ya tienes la palabra David ok bueno pues muy buenas tardes vamos a dar comienzo a esta que es la tercera presentación y vamos a cabo de este libro de Julio Volvini este libro lo muestro aquí ofrece el florecimiento humano una perspectiva radical es de hecho el libro más importante que ha publicado Julio que se vea que se vea así me lo cuando Julio me propuso la publicación de este libro pues me hizo mucho énfasis en esta importancia que tenía para él personalmente él personalmente es él y su trayectoria el libro es un como ya se ha visto se ha venido viendo en las otras presentaciones que se han llevado a cabo y bueno y se va y se ve en el libro al leerlo este libro es un es un balance de un trabajo de 40 años sostenido de investigación de discusión de intervenciones tanto teóricas como políticas en torno a la temática que él trata y es un balance y al mismo tiempo es un es un momento en el que el autor pues lleva el tema más allá más afuera de los ámbitos estrictamente académicos de la teoría económica el tema él lo ha discutido durante mucho tiempo y lo ha tratado como tema de política económica y entonces también como tema de teoría económica y se ha ido topando con las dificultades para tratar el problema el problema de la pobreza dentro de los los límites de estos ámbitos sobre todo el ámbito teórico de la de la teoría económica contemporánea la teoría neoclásica la teoría vulgar esta teoría económica es una teoría que no tiene cómo pensar el problema de la pobreza Julio se ha topado con este problema y tanto en este ámbito académico como en sus trabajos de crítica de investigación en torno al tema estricto de la pobreza problemas sobre todo de medición de la pobreza y se ha ha encontrado un camino para ir más allá para ampliar la mirada llama él a este movimiento en su tesis de doctorado que él presentó hace 15 años y de la que este libro es una continuación y una culminación bien el tema de la pobreza Julio lo lleva porque lo ve que hay que enfocarlo de la perspectiva no de la pobreza sino de la riqueza es un tema subordinado al tema de la riqueza es un tema fundacional pues de hecho de las ciencias sociales y en particular de la de la economía la economía política y él se vio inducido él encontró caminos por fuera de la teoría económica hacia la psicología hacia la antropología hacia la sociología hacia la historia hacia la arqueología para resolver este problema y finalmente llega al marxismo y entonces lo que hace en este libro es una propuesta de desarrollo de recuperación y un desarrollo de una discusión fundamental en el marxismo que es la que tiene que ver con la teoría de las necesidades en Marx en el joven Marx especialmente es en donde él la encontró tematizada de la manera en que él lo requería aborda este tema a partir de el conocimiento que tiene de la obra de Georgi Marcus y de otros teóricos marxistas de las necesidades como Agnes Heller y entonces desarrolla esta propuesta que hoy nos entrega una nueva visión acerca del problema de la riqueza y la pobreza bien el libro hoy lo van a comentar tres académicos invitados tres amigos investigadores en primer lugar el doctor Francisco Pamplona él es académico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México él es amigo y colaborador e interlocutor de Julio durante mucho tiempo y él también trabajado ese tema en distintas ocasiones él va a tratar entonces en primer lugar el tema y luego vamos a darle la palabra a los otros comentaristas al final de esta ronda de intervenciones de los comentaristas Julio el autor va a hacer una intervención bien Francisco tienes la palabra muchas gracias David buenas tardes a todos los que nos estén viendo vía Facebook o YouTube voy a leer un texto para no desviarme y poderme concentrar en lo que me parece ese libro de Julio y ajustarme al tiempo que tenemos para hacer nuestro comentario quiero decir solo como antecedente que en el 2005 hubo una presentación de la tesis de doctorado de Julio el mismo año que él la presentó esta presentación se hizo en el Colegio de México y estuvieron de comentaristas Rodolfo estaba en Hagen estuvo el maestro Raúl Benítez Centeno nuestro querido amigo que vamos a extrañar mucho Luis Arismendi que estamos extrañando ya y un servidor este fue en un aula muy pequeña el el evento debió organizarse en un espacio más amplio este porque el tema lo lo ameritaba este de cualquier forma desde entonces he seguido leyendo los avances que ha hecho Julio en en la materia y realmente este es una persona inquieta que no se conforma con lo ya hecho de modo que comienzo mi mi lectura de mis la lectura de mis comentarios de la tesis al libro en la introducción a su nuevo libro julio volvinic hace la pertinente aclaración de que se corresponde con el texto de su tesis de doctorado de 2005 pero que sin embargo el libro es menos y es más dice que aquella investigación que volaba por los aires las concepciones sobre la pobreza en méxico y que habría que agregar en el mundo pues a partir de un minucioso análisis puso a pruebo las teorías y las metodologías al uso tanto para observar el fenómeno de la pobreza como su medición y más allá puso en jaque a las políticas públicas que desde distintos centros del poder nacional y mundial se apropiaron de las maneras y procedimientos para contender contra un fenómeno que tenía y tiene como principales protagonistas a actores de carne y hueso y que suman miles de millones de personas en todo el mundo mostraba de ese modo el fracaso de la política pública nacional y mundial pero también revelaba los ojos de los ingenuos y los oportunistas que la mirada sobre la pobreza era estrecha y que había sido cubierta no por un velo de la ignorancia sino por una barrera prácticamente infranqueable de programas acciones medidas evaluaciones metas objetivos presentados todos por medio de informes aquí y allá informes que poco o muy poco tenían que ver con esas personas carenciadas que a diario luchaban por sobrevivir o por obtener migajas de la ayuda humanitaria que proveían esos mismos centros de poder en una especie de lavado de cara frente al mundo bajo la promesa de un salvamento que costaba un dólar diario y que sin embargo ni siquiera se tenía la intención de proveer esa mirada cegada por técnicas de medición de la pobreza no sólo era y es un impedimento para contar correctamente a quienes viven en la pobreza sino era y es un obstáculo ético para entender la riqueza que cada humano lleva consigo y no logra expresar y realizar en la construcción de un hogar común más modesto y más justo el eslogan del Coneval en México es parte de esa retórica de la distracción de la mirada que se acrecentó y sigue vigente desde el inicio de la era neoliberal lo lo que lo que mide se puede mejorar reza ese eslogan pero como sabemos eso no es así y Julio lo había avizorado a lo largo de más de 30 años de investigar es necesario medir pero medir bien atendiendo el rigor de la ciencia y la técnica aplicada pero más aún hacerlas corresponder con la complejidad de un fenómeno que se escapa en sus dimensiones humanas imposibles de someter a cuantificaciones razonables la vida de las personas puede mejorar siempre puede florecer incluso en condiciones de miseria e incertidumbre y riesgo y puede naufragar en medio de la abundancia material un libro casi inaprensible aquí utilizo una acepción de inaprensibilidad que significa que es imposible de comprender o captar por ser demasiado sutil a eso me refiero por eso el casi el libro de julio es de difícil acceso al lector medio tiene la principal característica del estilo del autor que lo acompaña siempre pone a dialogar a los autores que analiza entre ellos y con él de modo que es complicado seguir cada una de las discusiones de las clasificaciones de la sutileza de las diferencias que encuentra entre una posición y otra pero esa dificultad se supera porque la estructura permite las treguas entre capítulo y capítulo y se va encontrando en ellos un hilo que nos lleva al objetivo y que no es sólo académico o libresco es también un objetivo político y social pues lo que Julio quiere desea anhela y propone es un mundo en donde todos tengamos la posibilidad de florecer de autodeterminarnos de autorrealizarnos de ser mejores frente a nosotros y frente a los demás de vivir poéticamente como propugnaba el filósofo checo Karel Kosik la pobreza es un gran obstáculo para que esos propósitos se cumplan la pobreza material en primer lugar escribe Julio citando un párrafo de su tesis sostengo que debemos ampliar la mirada para ver al ser humano completo y comprenderlo que si nuestra percepción de la pobreza económica como la llamo ahora es fruto de una mirada del ser humano desde la perspectiva económica solamente para avanzar en la comprensión de esta debemos derivar dicha mirada de a una que es estrecha a una más amplia por ello después de muchos años de estudiar la pobreza ciertamente de una manera más amplia que la mayoría de mis colegas ahora he buscado una atalaya más alta para ver más lejos he buscado ampliar la mirada para inyectar un poco más de sentido al para qué de la superación de la pobreza económica quizás sea posible una política de desarrollo centrada en el florecimiento humano que busque rebasar la superación de la pobreza económica y genere verdaderas oportunidades de florecimiento humano hasta ahí la cita para lograr este propósito realiza un esfuerzo encomiable nos dice para cada autor o autor analizados cuáles son sus limitaciones argumentales y sus méritos julio tiene esa característica nunca escamotea los méritos de las personas con quien discute lo somete a un rigor expositivo que por momentos resulta pesado y por ende reiterativo pero uno debe aprender y aprender de esa lección de rigor y paciencia lo primero es que los autores estudiados son todos importantes con obras enciclopédicas o de gran calado y que entrar a su examen es una tarea no sólo parsimoniosa sino erudita la erudicción de julio es sobre los dos temas convocados en su libro desde mi punto de vista el estudio de las necesidades del ser humano y de los conceptos que se relacionan con la como la pobreza y en segundo lugar el estudio de la libertad del ser humano y los temas que la rodean porque la libertad y no el florecimiento humano desde mi punto de vista lo que está en juego es saber si por medio de la emancipación podemos florecer no son las palabras de julio y no sé si las comparta pero mi lectura me lleva a esa conclusión el ser humano verdaderamente libre ha podido superar barreras materiales de los mínimos de sobrevivencia y ha podido desplegar su potencia creativa sus rasgos son inconfundibles pues está satisfecho en medio de la insatisfacción y con su mirada puede abarcar aquello que no sólo es fatalidad contingente sino destino y que puede ser modificado al elegir aquello que nos viene bien que nos atura de opciones plenamente conocidas y asimiladas de modo que al analizar a fondo a Marx a Georgi Marcus a Eric Fromm a Maslow Heller Max Neff Wiggins Doyal y Gogue a los teóricos marginalistas a los psicólogos a los paleoantropólogos a los estudiosos de la utopía el registro es largo y no obstante no es exhaustivo encontrar entre ellos coincidencias y discrepancias y elaborar una síntesis propia es una tarea compleja no es sólo una tarea compleja sino agotadora debo agregar a esta consideración de que el libro es casi inaprehensible pero hay un hecho singular hay páginas memorables por ejemplo en las que establece un diálogo muy duro con Ruth Levitas y con el referente de esta Richard Leis a propósito de la distinción entre necesidades y deseos en donde Levitas Leis tratan de culturizar al extremo la relación del ser humano con la naturaleza y por lo tanto eliminar el componente de ansia o apremio de las necesidades básicas y por ende hacerlas relativas a las distintas culturas y así eliminar su carácter universal al parecer Levitas no ha comprendido la posición de Marx y reiterada por los marxistas de que la expresión humanización de las necesidades es vital para entender el problema no todo lo que se estudia en relación con la naturaleza habría que decirle a Levitas es sociobiología ¿Puede florecer el ser humano? ¿Es capaz la humanidad de eliminar los mínimos para existir y ser? ¿Es la pobreza el principal obstáculo para un mundo a la medida del ser humano? Y si la respuesta es positiva ¿Cuáles son los caminos que una vez despejada la mirada para ver lejos que son factibles de seguir con el propósito de eliminarla? ¿Es una ingenuidad este propósito o es parte de un proyecto? Pensaría uno que la lista de preguntas no es sólo abusiva sino incompleta y por ende poco realista pero esta sociedad alienada lo que nos ha enseñado es que hay muy pocas cosas que al proponerlas y hacerlas son realistas y todas ellas llevan a la acumulación de bienes materiales y a la distracción por la provisión de lo superfluo la mentira se apodera de la verdad atragantándosela y esta se hace pequeña hasta desaparecer de la mirada de miles de millones de la insatisfacción al florecimiento humano en un ensayo publicado en 1989 en español y publicado en 1988 en inglés es decir escrito antes de la caída del muro de Berlín que se llama sentirse satisfecho en una sociedad insatisfecha de Agnel Heller bueno el artículo se llama sentirse satisfecho en una sociedad insatisfecha dos notas Agnes Heller lo incorporó en un libro que se llama políticas de la posmodernidad ensayos de crítica cultural que firmó con su marido Ferenc Feger bueno este ensayo sentirse satisfecho en una sociedad insatisfecha dice Heller el concepto de una sociedad insatisfecha aspira a la comprensión de nuestra época desde la perspectiva de las necesidades o más concretamente de la creación de necesidades de la percepción de necesidades de la distribución de necesidades y la satisfacción de necesidades sugiere que la forma moderna de creación de necesidad percepción de necesidad distribución de necesidad aumenta la insatisfacción independientemente de cualquier necesidad concreta de que cualquier necesidad concreta se vea realmente satisfecha además sugiere que una insatisfacción general opera como potente fuerza motivadora en la reproducción de las sociedades modernas eso dice Heller la permanente insatisfacción a lo largo del texto Heller enfatiza el que la insatisfacción es una potencia para la acción sirve para tener parámetros de decisión de lo que yo quiero y lo que deseo eso son mis palabras y de que al parecer nos equivocamos en creer que la satisfacción en las necesidades actuales se hace del mismo modo a través de las generaciones pues cada una exige satisfacer sus necesidades a partir de su propia experiencia incluso ejemplifica diciendo que el padre le reclama al hijo si tú tienes cubierto todo cómo me pides más si yo con menos que tú logré lo que tengo incluso darte esa educación y esas cosas que tú tienes dice Heller está completamente equivocado el muchacho ve sus propias necesidades y así las exige y así hay que comprenderlas esto coincide plenamente con la posición de Julio de que las personas en busca de la realización o la autonomía son ricas en necesidades y de que la creación de estas es paralela al surgimiento de nuevos satisfactores Heller rechaza una sola necesidad con su respectivo ámbito conceptual la necesidad de dominio sobre todo el dominio sobre los demás pero también el dominio sobre lo que nos permite vivir es decir la naturaleza la satisfacción de las necesidades radicales pasa por la comprensión de los tres rasgos fundamentales de la modernidad según Heller la industrialización el capitalismo y la democracia esta última es fundamental para que pueda promoverse la vida la vida buena en donde los individuos puedan autodeterminarse lo que vemos ahora una vez que han transcurrido décadas desde la caída del muro el entusiasmo por la democracia secas ha perecido y nos encontramos con que esta es insatisfactoria y de hecho es engañosa a Heller le faltaba en ese momento ser más escéptica en cuanto al régimen y al estilo de vida que pensaba podía ser liberador les cuento una pequeña anécdota el filósofo de la política Andrew Arato un amigo húngaro de Agnes Heller me comentó en una ocasión coincidimos en un seminario en Guadalajara a un desfogue que tuve contra Heller de que se había convertido de manera lamentable hacia la derecha me dijo que ya no que estaban tan mal las cosas en Hungría que ella había quedado en el centro izquierda de la política de su país este y soltamos la carcajada pues así está el mundo a lo que voy es que no puede haber conformismo o realismo al reflexionar sobre la satisfacción e insatisfacción de nuestras vidas en el tiempo en que nos tocó vivir y ese es el desafío que nos propone Julio Volvini en su libro a manera de síntesis Julio incorpora cuadros sinópticos de las temáticas abordadas uno de ellos el cuatro de la segunda parte es particularmente útil en esta discusión sobre la satisfacción de las necesidades humanas pues en él Julio compara a los diversos autores según vayan acomodando sus teorías de las necesidades a los criterios de Abraham Maslow del cual es preciso subrayar su centralidad en los análisis de Julio Maslow es central en el libro de Julio como lo es Georgi Marcos de tal forma que encuentra siete necesidades básicas de Maslow fisiológicas de seguridad de amor afecto y pertenencia de estima de autorrealización cognitivas y estéticas más una octava sin clara asociación con Maslow dice una vez ordenadas en la primera columna es decir con respecto a Maslow las compara con Max Niff Doja Ligou Marta Nussbaum Malinowski y Agnes Heller es preciso subrayarlo de cada autor o autora hay páginas de reflexión crítica en un solo cuadro Julio está construyendo su propia lista ¿por qué le parece tan importante a Wolvinik tener una lista lo más extensa y comprensiva posible? mi respuesta es que al tenerla clara aunque no necesariamente consensuada lee nos permitiría saber los parámetros de la satisfacción y la capacidad del ser humano para florecer eso es lo más importante pero también tener una lista comprensiva y lo más completa posible puede servir como arma política para negar la idoneidad metodológica ya no digamos teórica de la medición de la pobreza tal como se da en los grandes organismos internacionales y en los de México no es por una una ambición ingenua de querer de querer medirlo todo de hecho su método integrado de la medición de la pobreza no incorpora todo sino demostrar que el verdadero reto es el que se presenta al querer argumentar cuáles son los caminos hacia una sociedad en donde lo bueno el bienestar prevalezca y permita ir hacia el florecimiento una manera de entender la diferencia la escribe Julio en la página 166 la diferencia entre ambos ejes el de la pobreza económica y el del florecimiento humano consiste en que en el florecimiento está el ser humano con todas sus necesidades y capacidades el ser humano completo visto desde todas las perspectivas mientras que en el eje del nivel de vida si bien sigue estando el ser humano completo ahora es visto solo desde la perspectiva económica es decir desde el punto de vista de los recursos y las condiciones económicas a mi parecer Julio Volvinec da por descontado que en ese camino hacia el florecimiento personal y social debe haber una emancipación de las cadenas de la pobreza y de la indigencia material y espiritual en la que vivimos de hecho una sociedad del bienestar no es todavía una sociedad floreciente y eso es duro de decir y más aún de asimilar es incluso un desafío práctico verdadero campo en donde la verdad puede surgir y pues la verdad es incómoda tiene puntas filosas que agreden a quienes viven de la mendacidad el capítulo 5 es un capítulo de transición en la carrera intelectual de Julio pues en él recapitula y llama la atención de que su investigación de que en su investigación hay lagunas faltantes temáticas no abordadas y nos pide a los lectores acompañarlo en ese nuevo desafío intelectual que representa completar lo que falta a partir de reconocer lo hecho que desde cualquier perspectiva lo hecho por Julio es bastante es crucial porque aborda los retos para el nuevo enfoque y por ende debe ahora desde la teoría emancipatoria de Marx y autores cercanos diversos temas tales como el trabajo humano el tiempo libre la utopía la sociedad de la técnica y la ciencia al tratar el tema del tiempo de trabajo y el tiempo libro parafraseando a Araceli Damián acepta el carácter elitista del florecimiento humano dentro del capitalismo asunto similar al de Heller sobre sentirnos satisfechos aceptando el capitalismo y muchas de sus reglas pero a diferencia de que en el texto de Julio y en el análisis de Damián no hay ese halo de conformidad con la democracia capitalista que se percibe en Heller en este capítulo también desarrolla de manera detallada la lista que habrá de considerarse seriamente en el eje del florecimiento humano sus componentes consta de treinta y dos ítems que son argumentados y puestos a discusión treinta y dos no es lugar aquí para enumerarlos van de la página doscientos cuarenta y siete a la doscientos cuarenta y nueve pero basta con decir que fui comparando cada uno con lo que considero de mí mismo y el resultado fue que me queda mucho por hacer y por vivir reto que después de los sesenta se antoja intempestivo pero que siempre es posible sobre las faltantes temáticas no abordadas o solo tratadas parcialmente encuentro que en un texto posterior se enriquecería con lo siguiente primero con una discusión sobre las posibilidades de una antropología filosófica marxista entre autores marxistas no solo Georgi Marcos sino Lukács Kosick Mijailo Markovic Koffler Habermas en su época marxista pues al menos Lukács y Kosick niegan esa posibilidad pues argumentan que la antropología filosófica marxista no es capaz no es posible pues sería caer otra vez en la trampa idealista del antropomorfismo y la pérdida ontológica del ser humano y su puesto en el cosmos de hecho hay algunos autores que llaman al libro de Marcos ontología antropológica dos una discusión sobre la utopía tomando autores importantes además de levitas tales por supuesto como Ernest Love Lewis Mumford Francisco Fernández Way Walter Benjamin Bolívar Echeverría etcétera al respecto la idea de Blotch de que estamos en el todavía no y de que cualquier pensamiento utópico se desarrolla en el sueño diurno había que incorporar también las reflexiones de Bachelard al respecto y de que vamos hacia el no boom es crucial para entender el asunto desde una perspectiva radical solo para recordar hay que pensar en el capítulo 33 del principio esperanza que está en el segundo tomo se llama un soñador siempre quiere más desde el título del capítulo nos dice todo lo que va a abordar ahí y dice lo siguiente son desmaciados los que esperan fuera al que no tiene nada y se conforma con ello se le quita además lo que tiene pero el impulso hacia lo que falta no cesa jamás la carencia de aquello en lo que se sueña no causa menos sino más dolor y ello impide acostumbrarse a la miseria lo que causa siempre dolor oprime y debilita y tiene que ser eliminado dice blog hay otro pequeño texto huida de la utopía este en donde blog reflexiona sobre si nos debemos de despedir de la utopía o no qué diferencia de la esperanza y el tercer punto sobre estas carencias o faltantes sería una discusión sobre el proceso de individuación y socialización porque este último está prácticamente en el ausente en el libro de Julio hay una pequeña referencia a Piaget con referencia a problemas que están en ese ámbito ahí falta entonces estudiar autores como Alfred Lorenzer otra vez a Habermas a Piaget a Vygotsky a Simondón este que enriquecerían esa perspectiva crítica reflexión final es muy breve con su peculiar ironía Nietzsche ha escrito lo siguiente criar un animal al que le sea lícito hacer promesas no es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre no es este el auténtico problema del hombre agrega que la capacidad de olvido ha resuelto en gran parte ese problema la inhibición de la conciencia así sea temporal se corresponde con una memoria de la voluntad cito para disponer así anticipadamente del futuro cuánto debe haber aprendido antes el hombre a separar el acontecimiento necesario del casual a pensar causalmente a ver y anticipar lo lejano como presente a saber establecer con seguridad lo que es el fin y lo que es el medio para el fin a saber en general contar calcular cuánto debe el hombre mismo para lograr esto haberse vuelto antes calculable regular necesario poder responderse a sí mismo de su propia representación para finalmente poder responder de sí como futuro a la manera como lo hace quien promete la tridimensionalidad del tiempo humano la capacidad de prometer de olvidar y recordar de separar lo superlo de lo indispensable la orientación de la voluntad hacia lo no existente la capacidad de reprimir el deseo para reencontrarlo sin el asedio de la prisa todo esto muestra en plenitud la potencia humana de ser mejor de florecer sobre un campo minado esa es la reflexión hacia la que nos lleva la lectura del trabajo de Julio Bolvini lectura enriquecedora ardua por momentos reiterativo reiterativa pero que da frutos muchas gracias bien pues muchas gracias vente Francisco vamos a a pasar ahora a escuchar los comentarios de Hipólito Rodríguez Herrero él trabajó este tema hace mucho tiempo en un proyecto inicialmente fue gestado entre varios amigos en el que participó también Jorge Beraza Hipólito se forma en la facultad de economía y estuvo en el seminario del capital fue formado en el seminario bajo los cursos de Bolívar Echeverría y a partir de ahí él se tomó un proyecto de investigación originalmente enfocado sobre la teoría de las necesidades en Marx de un resultado de estas primeras investigaciones lo publicamos nosotros hace un tiempo esperamos a ver si se anima a que lo reeditemos o preparamos una nueva edición con toda la experiencia y el trabajo que él ha desarrollado en este tiempo Hipólito se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación y al trabajo en la lucha ambientalista él es académico actualmente en el CIESAS Golfo y este trabajo lo ha metido en una trayectoria que pues lo ha llevado a ser actualmente presidente municipal de la ciudad de Jalapa y de la Cruz y bien entonces escuchamos a Hipólito bien pues muchísimas gracias por esta oportunidad de trabajar nuevamente con ustedes un tema tan importante yo la verdad este celebro muchísimo este libro de Julio Volvignic me parece que es un trabajo extraordinario es un trabajo que efectivamente hace un balance yo diría que de 40 años de investigación digo 40 años porque ya en 1980 cuando se estaban estudiando los temas de la marginación en nuestro país cuando se estaban haciendo diagnósticos sobre la problemática de la marginación en México y a Julio estaba trabajando esta temática entonces son 40 años que han pasado muchas cosas son 40 años en las que pues digamos de esa época en la que todavía había en nuestro país un cierto modelo de capitalismo donde había una intervención estatal relativamente importante a lo que hemos vivido en los últimos años donde ya realmente se ha venido desmontando toda esa forma de intervención del Estado con la época neoliberal y creo que es importante recordar esa historia porque este libro de alguna manera da cuenta de esa historia de cómo se ha venido generando aproximaciones al tema de la pobreza de la marginación de la vulnerabilidad entonces este libro realmente en este sentido es un aporte muy importante para hacer un balance y también para que veamos cuáles son los desafíos en el momento actual de alguna manera el análisis de la pobreza pues plantea una serie de desafíos muy importantes a todos los actores sociales particularmente a los sujetos sociales que enfrentan la pobreza que quieren aniquilar estas situaciones que les han llevado a la exclusión a la miseria a estas situaciones de injusticia y también enfrenta pues a otros actores que son los que buscan darle paliativos o darle alguna forma de mitigación a la pobreza y en particular las políticas que despliega el Estado para generar programas sociales y en ese sentido los programas sociales que buscan atender la pobreza tiene como problema identificar cuáles son los rasgos que van a definir la pobreza y cómo focalizar la pobreza quién sí tiene derecho a un programa social de atención a la pobreza y quién no tiene derecho a él y eso es lo que explica digamos también numerosas intervenciones de Julio Volvignic para criticar las formas de medir la pobreza estas formas de medir la pobreza pues han estado inspiradas por el discurso económico dominante por la economía vulgar o la economía neoliberal o como la queramos llamar pero finalmente es un enfoque reduccionista es un enfoque que trata de monetarizar el tema de la pobreza para decir todos aquellos que no tengan este nivel de ingresos porque no pueden comprar un cierto paquete de satisfactores un cierto paquete de bienes de consumo entonces ellos son los que tienen derecho a un programa social bueno entonces digo esto porque hay una variable política fundamental en este texto pero a mí me parece que también es un tema fundamentalmente de filosofía moral y yo quisiera hacer mi comentario considerar pues digamos cuatro proyectos centrales en el libro en primer término este tema de la filosofía moral y este tema de la teoría de los valores que es valioso y creo que este es un tema muy relevante porque como vamos a ver recorre todo todo la reflexión de julio el segundo tema es ver la actualidad o la posibilidad de actualizar el planteamiento de marcus marcus que finalmente él hace una lectura magnífica yo creo que todos los que hemos leído el libro de marcus marxismo y antropología pues nos parece un texto maravilloso porque rescata del joven marx de los manuscritos filosóficos del 44 rescata lo que podría ser estas potencias estas fuerzas esenciales del ser humano del ser genérico entonces ese es el segundo tema el tercer tema pues es prácticamente ya la crítica a los discursos económicos a los discursos que han tratado de jerarquizar las necesidades de generar procedimientos para clasificar las necesidades yo creo que ahí hay una una de las aportaciones más importantes del libro ya lo mencionó Francisco hace un momento todo el debate con todas estas clasificaciones de las necesidades los paquetes las diversas dimensiones de la necesidad donde pasamos desde un discurso económico propiamente a discursos antropológicos como los de Malinowski o los discursos de la psicología tanto de Maslow como los más recientes psicología positiva que tratan de determinar cuál es la estructura de esas necesidades ¿no? y bueno el último tema el cuarto tema que me parece también muy relevante del libro y que pues al final y al cabo es el que a todos nos interesa es los retos al futuro ¿no? la utopía ¿qué se puede hacer frente a la problemática que tenemos al empezar el siglo XXI ¿no? entonces vuelvo al primer tema que es quizá en el que me voy a concentrar más porque la verdad me hizo mucho pensar el libro de Julio sobre este tema de la teoría de los valores sobre este tema de filosofía moral porque en el fondo cuando pensamos en lo que es el florecimiento el concepto que le interesa a Julio desplegar la teoría del florecimiento es una teoría que de alguna manera está hablando de lo que debería o lo que es valioso en las relaciones humanas ¿no? ¿qué es florecer? ¿en qué sentido hay una potencialidad humana para florecer? y entonces aquí el gran tema es digamos un tema que refiere a la filosofía desde Kant ¿no? ¿qué es lo valioso y cómo es que cuáles son las relaciones que nosotros como agentes sociales sostenemos para pensar el mundo social voy a recordar una tesis muy básica de Kant en el sentido de que la diferencia entre una relación humana que no esté informada por la moral y otra que sí lo esté es precisamente la diferencia entre una relación en la cual cada persona trata a la otra como un medio para sus propios fines y otra relación en la que uno trata al otro como un fin en sí mismo un fin en sí mismo entonces de un lado lo que tenemos pues es cuando hablamos del otro como un fin en sí mismo estamos hablando de criterios impersonales de validez que la gente que la gente la gente social debe seguir para constituir sus juicios sus juicios de valor y del otro lado lo que tenemos es cuando se trata al otro como un medio pues de alguna forma lo que se busca es persuadir convencer al otro manipular al otro para someterlo a mis propios fines a mis fines utilitarios ¿no? entonces esta distinción es fundamental porque es la diferencia entre una relación manipuladora y una relación no manipuladora ¿no? como sabemos muy bien porque creo que todos los que estamos aquí participando venimos de una formación marxista sabemos muy bien que lo que caracteriza a la economía de mercado capitalista es la instrumentalización de todo el conjunto de necesidades sociales para generar un proceso de acumulación para valorizar el capital de alguna manera ese es un problema que ha recorrido siempre al mundo social de la economía del mercado ¿qué se puede pensar de un agente social un empresario que se interesa en nuestras necesidades fundamentalmente para manipularlas para vendernos algo ¿no? entonces precisamente revisando esta idea de de la ética la ética la filosofía de los valores la filosofía moral les quiero leer una página de un texto de Sigmund Bauman desigualdades sociales en la época global daños colaterales el capítulo quinto de este libro de Bauman se llama consumismo y moral y dice que la relación entre el consumismo o sea esta esta proliferación de consumos que auspicia la economía de mercado capitalista la relación entre el consumismo y la moral es una relación que no que no es simétrica dice él dice es una relación parecida y es lo que les voy a leer a la que hay entre en una pareja dice un cónyuge el mercado de consumo prodiga al otro la moral los elogios más incondicionales como todos los amantes fieles a su nombre glorifica los encantos de su amada mientras cierra los ojos a sus propias inconductas ocasionales sus declaraciones públicas conocidas por el nombre de anuncios publicitarios o comerciales se cuentan entre las obras más rapsódicas y sublimes de la poesía amorosa es el otro cónyuge la moral quien detecta una hipocresía en esas declaraciones de lealtad inquebrantable y servicio devoto así como intenciones maliciosas y egoístas tras las manifestaciones de interés cuidado y asistencia este cónyuge se empeña en repetir siguiendo el ejemplo del lauconte de virgilio temo a los mercaderes incluso cuando traen regalos no obstante por mucha desconfianza que sienta ante el dadivoso no osa rechazar los regalos al fin y al cabo qué chances tendría de sobrevivir si optara por desdeñarlos entonces bueno este es el planteamiento de 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 bauman y a mí me parece muy importante recordar la lectura que hace bauman del tema moral de lo que significa el utilitarismo el egoísmo con el que la economía de mercado capitalista manipula las necesidades de la población y bauman en otro libro hace un homenaje muy grande al que él considera el filósofo más importante de la actualidad para entender estos este tema de la filosofía moral que es levinas no emmanuel levinas entonces él recupera los planteamientos de levinas precisamente para mostrar que estamos ante un problema ético un problema ético un problema de filosofía moral donde lo que está en juego es justamente los valores y yo creo que lo que está en el fondo del planteamiento de de julio es justamente reconstruir la teoría del valor no la teoría económica del valor sino la teoría filosófica del valor moral en el discurso crítico en el discurso anticapitalista el discurso que cuestiona el utilitarismo que cuestiona el egoísmo que cuestiona estas estas modalidades de manipulación no entonces entonces el el tema nos lleva a pensar un planteamiento que había hecho Agnes Heller en este en esa época en la época digamos previa a su autocrítica antes de que de alguna manera dijera que ya no le convencía el marxismo este librito hipótesis para una teoría marxista de los valores se acuerdan de ese libro entonces ella aquí dice una cosa que a mí me parece muy importante o sea la teoría marxista de los valores en la lectura de ella justamente como el valor más importante la riqueza y la riqueza entendida como esa multiplicidad de necesidades como esa construcción histórica de exploración de todos los valores de uso de todas las posibilidades del florecimiento del ser humano entonces ella plantea que ese concepto de riqueza es el valor más alto para la teoría de marx en la lectura de ella y lo que dice es que lo que tenemos en la actualidad es que esos valores digamos esas potencialidades que ha desplegado la humanidad en el curso de toda su historia es como un gran acervo una una multiplicidad de posibilidades de vida que sin embargo no están repartidas de forma justa sino que están hay una multiplicidad de individuos que son se encuentran en una situación de exclusión son individuos unilaterales son individuos pobres son individuos excluidos entonces de alguna forma lo que ella en ese sentido propone es una una teoría del valor una teoría de los valores morales que reivindique y potencie el concepto de la multiplicidad de necesidades como riqueza cualitativa no como riqueza monetaria no como riqueza abstracta sino como riqueza cualitativa de la cual se pueden apropiar todos los individuos sociales todo el universo de individuos sociales pueda acceder a esos valores de uso entonces como bien sabemos la historia del capitalismo es realmente una exploración también sistemática de las necesidades pero una exploración sistemática de las necesidades por cuanto que busca constantemente nuevas oportunidades de valorización del capital y yo siento que ese tema en particular está relativamente tiene poco peso en el libro de Julio quiero decir que la sed de enriquecimiento la sed de enriquecimiento que está orientando todas las prácticas económicas no está digamos siento que no ha estado bien tematizado o con suficiente espacio en el libro de Julio y de ahí que si me atreva a pensar que eso también plantea un problema y se lo digo fraternalmente aquí a Julio que es el concepto de enajenación el concepto de enajenación porque justamente tanto Agnes Heller como George Marcus en algún momento en su manera de deslindarse del discurso marxista justamente lo que están olvidando es el concepto de enajenación el hecho de que hay una hay una hay una suerte de olvido de lo que significa el capital históricamente y en el momento actual ¿no? ¿qué significa el capital en el momento actual? una explotación de todas las necesidades para valorizar al capital ¿no? y eso implica una explotación de todas las necesidades y una reducción un aplastamiento una digamos práctica aniquilación de las necesidades cualitativas del sujeto creador de riqueza ¿no? entonces ¿cuál es la razón por la cual estamos como estamos en el momento presente? ¿no? entonces eso digamos a mí me parece que es importante para el primer punto que comentaba ¿no? la teoría la teoría de los valores la teoría moral del valor que tiene que estar referida justamente a la historia del capital como historia ya global ¿no? es lo que vivimos pues ya desde hace algunos años ¿no? verdaderamente un mundo global donde hay un sistema de necesidades global y sistema de necesidades globales que es un sistema de necesidades donde todas las necesidades cualitativas exploradas por todas las culturas ya entraron al mercado y el mercado capitalista está refuncionalizando todas esas necesidades para seguir su proceso de acumulación entonces el gran tema de nuestro tiempo en este sentido es ¿qué ocurre con esa riqueza cualitativa de todas las culturas que están siendo subordinadas manipuladas por el mercado capitalista y de alguna manera hay un acoso mercantil que las está volviendo las está cosificando ¿no? todos los valores culturales generados por todos los pueblos del mundo desde la Amazonia hasta pasando a Indonesia pasando por la India pasando por África nuestro país nuestras culturas todo eso está siendo metido al mercado constantemente ¿no? entonces en esa lógica del proceso de valorización global realmente lo que estamos enfrentando al empezar del siglo XXI es el desastre global el desastre global de este modelo de acumulación global ¿no? y de ahí que por eso sea importante rescatar el concepto de ser genérico el concepto de los manuscritos del 44 para mostrar que este concepto de potencialidad del ser humano es el que está siendo capturado subsumido por la lógica del capital en todas sus variedades en todas sus variedades no hay ya ninguna que se escape entonces si hablamos del ser social humano como un ser natural y eso es quizá uno de los aspectos más importantes de los manuscritos ¿no? que generalmente se pasa por alto ya desde un primer momento en 1844 ya hay un Marx ahí ecológico para lo que hablan ahora tantos ¿no? ahí está hablando que hay un metabolismo social natural donde la naturaleza es esencial es el cuerpo del ser humano es su propio cuerpo y el cuerpo de la naturaleza del cual se apropia y del cual produce y reproduce ¿no? del cual explora entonces a mí me parece que eso es muy importante porque es lo que estamos viendo ahora son todos los jinetes del apocalipsis sueltos ¿no? o sea tenemos una pandemia ya global fruto justamente de un mercado global que explota a todas las especies vivas para meterlas al mercado y que vulnera la salud la alimentación las condiciones de vida de todo el planeta tenemos un cambio climático fruto de una explotación desmesurada de todos los combustibles fósiles simple y sencillamente para mover cochecitos y los cochecitos son la industria más importante del capitalismo contemporáneo ¿no? la industria más importante y tenemos al mismo tiempo pues de esta de este apocalipsis pues tenemos una enorme violencia con narcotráfico por todos lados la manipulación de las adicciones de la generación de adicciones espantosa mercado de armas espantoso vamos no les voy a decir más todos lo sabemos muy bien una crisis recurrente del capital que ha generado que la mitad de la humanidad por lo menos viva en condiciones de miseria ¿no? y miseria en sentido estricto porque esta pandemia lo que puso de relieve por lo menos en nuestro país es que ya el más del 50% de nuestra población es pobre de acuerdo a los criterios monetarios que ellos usan ¿no? o sea de acuerdo a sus medidas nuestra población el 50% es pobre ¿por qué? porque se cerró el mercado laboral ¿por qué? porque la pandemia obligó a que todo el mundo se encerrara ¿no? entonces ustedes se dan cuenta el tema es como de alguna manera estamos siendo víctimas todos en su conjunto la humanidad en su totalidad de una lógica egoísta que no depende de la buena o mala voluntad de un actor de un agente social sino que es un mecanismo es un mecanismo que que instala la codicia y la sede de enriquecimiento en todos aquellos actores que se meten en la lógica de acumular capital ¿no? entonces esa sede de enriquecimiento es la necesidad número uno de la acumulación capitalista y creo que es muy importante tenerlo siempre presente porque si no ¿de dónde viene todo el problema que estamos enfrentando? o sea la verdad siempre decimos bueno es que estamos muy mal y la opinión pública se queda con la impresión de que estamos muy mal porque los gobiernos no atienden a los ciudadanos o que los empresarios son buenos pero pues es que hay crisis ¿verdad? ¿pero por qué hay crisis? ¿cuál es la razón de fondo por la cual el mundo en su conjunto vive en esta circunstancia desastrosa de destrucción de pérdida de especies de aniquilación de la capa de ozono de todos los temas que justamente el ecologismo ha puesto de relieve ¿no? ahora obviamente que en este contexto donde cada día hay más pobres porque la economía de mercado es incapaz de absorberlos es absolutamente incapaz o sea esa es una de las lecciones más importantes del capital la economía capitalista no puede dejar de suscitar un ejército industrial de reserva no puede dejar de suscitar la digamos la exclusión de una parte del sujeto social y esa creación constante de sujetos sociales supernumerarios sobrantes esa es la lógica dominante actualmente el mecanismo de la acumulación capitalista ha llegado a tal punto en el que ya más del 40% de la población es sobrante de tal manera que lo que necesitamos son guerras para despojarnos de estos sobrantes o mantenerlos controlados con una colonización del sector informal porque ¿qué es lo que estamos haciendo? o sea toda esa población que no puede ser incorporada al mecanismo de mercado capitalista toda esa población trabajadora que no puede insertarse productivamente a la generación de valor pues se la coloca ahí como una población a la que hay que controlar en el mundo de la informalidad en el mundo de la pobreza colonizándola con programas sociales ¿no? te voy a dar migajas para que ahí estés tranquilo y eventualmente entres y salgas a la economía de mercado ¿no? este ¿cuánto tiempo llevo ya David? no sé cuánto ¿me quedan unos 5 o 10 minutos? sí, llevo 25 minutos vale no me quiero extender porque me agarro el micrófono ya no me suelto yo perdónen este bueno entonces eso me parece muy importante porque frente al gran desafío que se plantea julio de construir medidas cualitativas medidas alternativas a la manera en que la economía dominante trata de conceptualizar la pobreza ahí es donde se hace ver realmente que este es un discurso crítico de la economía política un discurso crítico de la economía política que efectivamente aporta mucho para mostrar que de manera inevitable el discurso económico nunca va a poder entender digamos la riqueza de aspectos que se están perdiendo por la exclusión de los sujetos sociales que caen en esta situación de pobreza es imposible que lo midan entonces buscar mediciones alternativas pues es justamente tratar de buscar criterios objetivos criterios objetivos para avanzar hacia un programas alternativos de sociedad programas alternativos para superar el mundo en el que estamos viviendo ¿no? y ese punto es el que finalmente me parece muy relevante ¿no? el pensar hacia dónde vamos hacia dónde podemos movernos ¿no? a mí me parece muy importante decir que uno de los autores que siento que ha aportado más a este tema de la discusión de las necesidades es Iván Ilich Iván Ilich pues tiene una historia de las necesidades tiene una historia del género vernáculo tiene una aproximación crítica al discurso capitalista ¿no? creo que es una de las grandes aportaciones así como Bauman considera que Levinas es uno de los autores más importantes en el concepto ético yo diría que Iván Ilich es un autor sumamente importante en la crítica de la modernidad capitalista ¿no? una crítica que justamente muestra que la forma en que se construyó el discurso de las necesidades responde justamente a una perspectiva estatalista que trata de controlar las necesidades a través de los expertos ¿no? ustedes recordarán las grandes tesis de Iván Ilich es cómo se genera todo un conjunto de expertos que manipula la salud cómo se genera todo un conjunto de expertos que manipula la educación cómo se genera un conjunto de expertos que manipula los temas de energía y de movilidad de movilidad espacial todos los sistemas de transporte entonces es una crítica a la civilización capitalista que justamente ha ido construyendo las necesidades necesidades en este proceso de valorización del capital ¿no? y me parece que Iván Ilich en este sentido es muy 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 importante ¿no? porque muestra que digamos los inválidos económicos los pobres de nuestra contemporaneidad los inválidos económicos son una construcción del discurso capitalista son una construcción del discurso económico y este discurso económico se extiende a otras esferas como puede ser la propia psicología o como puede ser digamos la propia sociología que trata de integrar incorporar pacificar a los pobres ¿no? con todos estos programas sociales donde se los busca mantener dentro del aro dentro de la paz social ¿no? entonces yo creo que en esta reflexión de lo que se puede hacer frente al dominio del capital en los sistemas de necesidades es muy importante rescatar la lección de Iván Ilich porque sus libros finalmente hoy tienen una enorme actualidad ¿no? toda esta reflexión que se ha venido haciendo en los últimos tiempos sobre la pandemia ¿no? hay un conjunto de expertos que nos dicen con esta autoridad de expertos como científicos acreditados que nos dicen cómo debemos de cuidarnos que nos prohíben movernos ¿no? y son discípulos de Iván Ilich los que justamente están cuestionando este modelo de gestión de la pandemia ¿no? por hablar de Giorgio Agamben o por hablar de Kaylee o por hablar de muchos otros que están cuestionando estos modelos de gestión de la crisis que estamos viviendo igual que los planteamientos de Iván Ilich que junto con André Gors trabajó todo el tema ecológico ¿no? y esto es para recapitular y esto es lo que me parece muy importante yo creo que el libro de Julio está recuperando toda una tradición de pensadores críticos de la modernidad y de un lado se encuentran los discípulos de Lukács Agnes Heller y Georgi Marcus la escuela de Budapest pero del otro lado también están los discípulos los continuadores de la escuela de Frankfurt ¿no? Erich Fromm y todos ellos de alguna forma forman parte de este discurso que en la actualidad para nosotros cada día muestra sus virtudes heurísticas y sus virtudes revolucionarias como teoría crítica ¿no? una teoría crítica que busca justamente tener un diagnóstico claro de cómo es que se genera la dominación ¿no? cómo es que se genera la dominación y esta dominación no es exclusivamente en el plano de las políticas estatales sino fundamentalmente en el plano de la economía en el plano de la subordinación de todos los agentes sociales por la mercancía ¿no? entonces yo pues felicito a Julio sinceramente creo que abre mucho mucho trabajo o sea yo creo que hay me quedo con muchas notas de las cosas que me entusiasmó leer en el libro de Julio porque hay muchas cosas que tratar todo este tema ético todo este tema de la ontología hasta donde es posible rescatar conceptos universales y todo este tema de la forma en que actualmente requerimos construir programas críticos para superar la crisis capitalista y dejar atrás el desastre que ha generado el capital ¿no? yo creo que lo que la gente necesita ahora es tener una una perspectiva de futuro y esa perspectiva de futuro encuentra en este libro elementos muy interesantes para irse construyendo ¿no? bueno es lo que quería comentar muchas gracias bien pues muchas gracias Hipólito querido amigo querido pueblo qué placer tenerlos aquí y vamos a darle ahora la palabra a Jorge Beraza él es como les dije fue un compañero de estudios en la facultad de economía él un poco anterior a mi generación pero coincidimos y desde entonces hemos mantenido una relación constante él es fundador también de esta editorial Itaca y se ha mantenido todo el tiempo trabajando en ella y publicando obras Jorge ha desarrollado durante también más de 40 años una un trabajo de lectura de interpretación de reconstrucción rigurosa de la obra de Marx centralmente de la crítica a la economía política y la ha elaborado al mismo tiempo que una crítica al conjunto de interpretaciones sobre la obra y sobre lo que es lo que ha sido el desarrollo del capitalismo durante el siglo XX durante toda esta historia desde el siglo XIX hasta el siglo XX y bueno y de hecho hasta donde vamos actualmente en lo que llevamos del siglo XXI y ha elaborado entonces una propuesta original marxista basada en este trabajo de elaboración de síntesis de reconstrucción y de polémica de discusión con un conjunto de autores que han desarrollado también el marxismo durante el siglo XX una propuesta de interpretación original acerca de lo que es el capitalismo contemporáneo y ha desarrollado esta propuesta en diversas áreas diversas temáticas que han estado apareciendo pues ya una quincena de libros que hemos estado publicando en esta editorial el tema que hoy nos ocupa el tema de julio que también ha sido un ha sido tema de este trabajo de Jorge Veraza durante todo este tiempo de manera que sus comentarios van a ser muy interesantes ¿no? es una propuesta un trabajo de más de 40 años que va a observar que va a aproximarse a otro trabajo también de 40 años más de 40 años en en estas temáticas ¿no? Y bien le dejamos la palabra a Jorge Veraza Muchas gracias David por tu amable presentación y muchas gracias por invitarme tanto a Julio como a David a presentar este este libro de de Julio y pues pues yo tengo aquí un escrito que voy a ir leyendo y pues realmente me hubiera gustado ir dialogando con la interesantísima intervención de Francisco y la no menos interesante de mi gran amigo de tantos años Pedro Hipólito Rodríguez Herrero este bueno pues voy a aguantarme un poco las ganas yo creo que en algo lo que voy a ir leyendo tiene que ver con lo que ellos han vamos a ver coincidencias en las observaciones que ellos hicieron respecto del muy interesante libro de Julio y quizá al final pueda yo añadir más allá de lo escrito una reflexión sobre sobre Maslow que es central para el último tema que acaba de tocar Pedro Hipólito sobre el tema de los valores bueno entonces es este un libro que expone la trayectoria teórica tanto científica como filosófica de cuatro décadas de la vida de Julio Volvinik trayectoria de una indagación audaz y consecuente hay aquí un libro sistemático que se conforma en acuerdo a dos preguntas la primera que autores debí discutir para esclarecer la verdad a Benzam y el utilitarismo a la teoría económica marginalista y a críticos parciales de la misma como a Marti Hacén etcétera la segunda en qué autores me apoyé para esclarecer la verdad en Marx en Marcus en Maslow en Fromm etcétera pero en las dos facetas aludidas cuál es el problema que promueve la investigación de Julio Bolvini la primera respuesta nos pues nos lo dice el título de su libro pobreza y florecimiento humano una perspectiva radical y más precisamente la respuesta a qué problema es el que le preocupa es la medición de la pobreza llevada a cabo por el Banco Mundial y otras instituciones pues la pobreza no es reconocida en estas mediciones adecuadamente comenzando porque no es reconocida la naturaleza de las necesidades humanas esto es el ámbito de la satisfacción posible que un pobre no puede cumplir ahora se aclara el problema de fondo Julio Bolvini combate el no reconocimiento de las necesidades del hombre y en particular del esclavo del pobre la indagación de Julio Bolvini se inscribe pues en la así llamada dialéctica del amo y del esclavo abordada por Hegel en la fenomenología del espíritu bajo el rubro de la relación del señorío y la servidumbre en la que vemos a dos autoconciencias luchar a muerte por ser reconocidas una vence a la otra dice Hegel que ante la amenaza de muerte elige vivir reconociendo la soberanía de la otra misma que se transforma en el señor el amo mientras la que tembló ante la muerte dice Hegel será el siervo el esclavo y claro lo primero que el esclavo debe reconocer en vista de hacer todo lo posible por satisfacerlas mediante su esforzado trabajo son las necesidades del amo mientras el amo se atiene a este reconocimiento pero el mismo no reconoce no ya la soberanía del esclavo pero tampoco su humanidad sino que lo desprecia y no reconoce apenas sus necesidades de tal manera la indagación de Julio está está puesta en juego en medio de la lucha de clases y él ha tomado para sí la defensa del esclavo del pobre por eso exige el reconocimiento de sus necesidades de su humanidad y de su soberanía mientras denuncia todas las formas en que éstas no son reconocidas sino en mínima medida en mezquina manera a propósito de los visceros tipos de mediciones por demás mezquinas de la pobreza la utilidad y las necesidades la indagación de Julio se inscribe al interior de la amenaza de muerte del señor al cierre del capital contra el obrero y contra todos los pobres de la tierra y sin temblar ante la muerte defiende al sometido al explotado al pobre en principio defiende la auténtica medida de las necesidades que nos dice sólo el pensamiento de Marx puede lograr tesis que el libro demuestra puntual y definitivamente tanto por la contra como positivamente es así como Julio Bolvini combate inteligente y eficaz el antiguo vicio de los amos del mundo hasta llegar a los big tech el big money y el big stick del imperio a saber el vicio de no reconocer las necesidades del esclavo como premisa para no reconocerle derecho libertad trascendencia y en fin humanidad he aquí una sólida y bien conducida investigación científica sobre las necesidades la pobreza el bienestar y el florecimiento humano imprescindible para todo aquel que quiera aprender explorar intervenir y desarrollar el tema vislumbro siete tareas generales que se abren para Julio y para el aludido interesado posible la primera Julio Bolvini asume la muy convincente ecuación Marcus igual Marx pero que ciertamente no está completamente probada en su texto y de hecho resulta verdadera sólo en cierta medida así que la investigación que Julio nos entrega tiene una primera vía de desarrollo siguiendo el camino de diferenciar a Marcus respecto de Marx y probar no sólo otras ecuaciones complementarias como la de Karl Marx igual Ernst Bloch o igual a la ontología del ser social de Lukacs etcétera sino sobre todo tomando el camino de establecer lo específico de Karl Marx al respecto y en acuerdo a eso proseguir desarrollando la investigación más todavía cuando se abre una segunda tarea Georgi Marcus critica al Marx de El Capital desde el Marx de los manuscritos de 1844 y Julio Volvinic asume esta crítica como válida sin que Marcus ofrezca pruebas suficientes y sin que Julio las añada por su cuenta todo lo cual puntos uno y dos a las dos tareas a las que estamos haciendo referencia todo lo cual vuelve a poner en el centro el problema de fondo establecer la especificidad del pensamiento de Marx insuficientemente lograda tanto en la ecuación Marcus igual Marx como en la oposición Marcus contrapuesto a Marx en medio de la paradoja de estas dos ecuaciones buena parte del discurso específico de Marx quedó ciertamente suficientemente aclarado por Julio Volvinic como para lograr la demostración inapelable arriba aludida respecto de la habilidad del discurso de Marx para ofrecernos la auténtica medida de las necesidades humanas razón de más entonces para profundizar en eso que insisto lo específico del discurso de Marx que ya hasta cierto punto explorado y bien centrado nos muestra su gran habilidad bueno pues posiblemente nos muestre todavía más si lo profundizamos en su especificidad en vez de solo en la contraposición que tiene con el Marx o en la asimilación que hace del mismo una tarea una tercera tarea que se abre es la de tematizar la crítica al Banco Mundial etcétera etcétera otras instituciones estatales internacionales etcétera que siendo tan importante esta crítica al Banco Mundial y demás instituciones para la investigación en general sobre el tema de la medición de la pobreza y para la de Julio Volvinik en particular sin embargo aparece mencionada que no tematizada apenas en cuatro párrafos del libro de Julio uno en la página 69 la otra mención en la página 153 nota 76 y en la página 162 así como finalmente y sólo de modo implícito en la página 120 por ejemplo sería interesante captar la medición de la pobreza llevada a cabo por dicha institución financiera en conexión con el resto de sus actividades financieras internacionales en vista de establecer la función que cumple dicha medición en relación a dichas actividades ahora bien en la inteligencia de que la tematización de la posición del banco mundial etcétera y de la crítica al mismo forzosamente arriba a reconocer en la concepción económica de Thomas Robert Malthus el marco teórico de las grandes decisiones del banco mundial se abre una cuarta tarea discutir con Malthus y el neomalthusianismo del banco mundial y de instituciones análogas precisamente porque Malthus y el neomalthusianismo constituyen nada menos que la justificación de la amenaza de muerte del amo al esclavo aduciendo razones económicas y tecnológicas es decir es la forma económica para sustentar pseudo científicamente la voluntad de control total no sólo económica y tecnológica de la conducta del esclavo por parte del amo en vista de preservar las condiciones propicias para explotar de tal manera la crítica Hegel es forzoso continuarla con la crítica a Malthus pues los señores del dinero se basan en ambos hasta para medir por mi parte he contribuido a elucidar el tema de las necesidades y del valor de uso tematizando el concepto de lo nocivo del valor de uso nocivo y de la tecnología capitalista nociva que lo produce para dar cuenta de la modalidad viciada de satisfacción de las necesidades así como correlativamente he caracterizado el tipo de capitalismo que corresponde a tal modo de consumo el consumo sistemático de valores de uso nocivos es el capitalismo de la subsunción real del consumo bajo el capital o para relacionar mis ideas con las que acaba de presentar mi amigo Polo es el capitalismo de la época de la degradación civilizatoria mundial bueno la complementariedad de la investigación de Julio Volvinik y la mía me resulta patente así que una quinta tarea general a realizar sería la de concretar y hacer efectiva dicha complementariedad en el entendido de que el establecimiento de los criterios para la satisfacción de las necesidades auténticas concepto este ampliamente discutido y puesto en cuestión ¿qué es eso de necesidades auténticas? si bueno las necesidades del hombre son históricas entonces ¿cuáles son auténticas? ¿cuáles no son auténticas? es decir este concepto ampliamente discutido y puesto en cuestión pero ha sido puesto en cuestión precisamente por carecerse de criterios suficientes para establecerlo los criterios para la satisfacción de las necesidades auténticas digo sólo pueden redondearse sobre el fondo de los efectos adversos de los valores de uso nocivos en el organismo y de las correspondientes necesidades que los exigen demostrando en esta exigencia que son inauténticas en sexto lugar y en relación a la última idea vale la pena aludir a uno de los pasajes más brillantes del libro de julio aquí pues Francisco verás que coincido completamente con tu valoración me refiero a las páginas que dedica a debatir con Ruth Levitas y Leis respecto a la distinción entre necesidades humanas deseos y apetencias etcétera en relación al florecimiento humano que lo tenemos en las páginas 145 a 156 del libro es decir todo el inciso 3.5 del libro las inteligentes críticas de julio a Levitas y a Leis son del todo admirables y en parte nos las reseñó amablemente Francisco hace un momento y Julio Bodvini nota que el argumento de Leis en el que se basa Levitas está influido por Jean Baudrillard pero no profundiza esta beta que a mi juicio debiera ampliarse no profundiza esta beta no obstante que la propia Levitas utiliza textualmente es decir repite la oración que se convirtiera en caballo de batalla de Jean Baudrillard en su crítica de la economía política del signo de 1972 repite la oración la apelación a las necesidades es ideológica encontramos esta intervención de Levitas en la página 155 supra del libro de Julio pobreza y florecimiento humano de suerte que el anarquismo que alguna vez enarbolara Baudrillard y que recogen Leis y Levitas se nos muestra aquí de una manera crasa como una forma sofisticada pero brutal del modo de pensar y actuar del amo que en su designio de no reconocer ni siquiera las necesidades del esclavo le contesta con flema inglesa algo así como bueno eso que dices de las necesidades pues no tiene sentido ¿no? ya que las propias necesidades son ideológicas flatus voce bueno un séptimo tema un séptimo tema muy interesante que fue de las cosas que más me interesaron en mi lectura ¿no? además de esta coincidencia que he tenido con Francisco Pamplona recién aludida es la el papel que juega Maslow en la construcción discursiva completa tiene un papel central y lo merece pero tiene ciertos problemas el planteamiento de Maslow y voy a intentar conectarlo con el tema que trató con amplitud y mucha agudeza Hipólito Rodríguez Herrero el de los valores a ver él lo ve como un problema filosófico vamos a ver que tiene que ver con un problema psicológico que el terreno que escogió Maslow es el terreno específico para poder resolver pero que en Maslow este territorio psicológico se recorta se reduce el sistema de necesidades que nos propone Maslow para medirlas entenderlas etcétera desde las necesidades básicas hasta las necesidades la necesidad de autorrealización se basó en su conocimiento de la terapia raygiana en el instituto ESLIM en Estados Unidos y lo que él observaba ahí en los pacientes y en el tratamiento y lo que se intentaba como se intentaba reconstruir sus personalidades de una personalidad agotada devaluada neurótica a una personalidad bien construida y floreciente entonces ahí se puede ver vamos a decir en detalle en una en una especie de en una especie de probeta en una especie de de estudio microscópico se puede ver el conjunto de necesidades humanas en todas sus graduaciones desde su aplastamiento hasta su desarrollo y florecimiento entonces fue un lugar pues muy importante para que Maslow hiciera este análisis así que se está basando en Wilhelm Reich para poder explicar para poder proponer eso que es tan resaltante y con muy buen ojo Julio valoró en la propuesta de Maslow es que los seres humanos también tenemos necesidad de una autorrealización este este es el punto decisivo bueno simple el problema consiste en que sin embargo Maslow le cortó la raíz a este concepto este concepto deriva de un otro concepto de Wilhelm Reich que él no nombra que es el concepto de autorregulación de la energía sexual o de la energía libidinal es sobre la base de que puede existir no una regulación heterónoma de la energía sexual mediante la moral sexual represiva que genera neurosis que genera enfermedades mentales diversas que genera plaga emocional diría Reich y entonces es un carácter autoritario palabra que inventa Reich y que retoma luego la escuela de Frankfurt para decirnos cuál es el carácter típico que es funcional con el fascismo es decir no sólo con el fascismo alemán sino con todas las diversas gamas de fascismo el fascismo de colores con aspecto democrático y consumista el fascismo rojo del estalinismo con pretensión de ser revolucionario libertario y que consiste en lo contrario el fascismo amarillo del emperador amarillo japonés en los capítulos 8 y 9 del libro de psicología de masas del fascismo el fascismo colonialista imperialista del imperio británico y luego retomado por el imperio norteamericano es decir primero hubo fascismo en las colonias y luego en la metrópoli esto lo sabe muy bien Reich cuando está reconociendo bueno estamos en una situación en el centro de Europa y con democracia pero que en realidad esto ya sucedió este es un déjà vu de lo que viene sucediendo en las colonias hace cientos de años entonces digo esta esta temática no sólo tiene que ver con el fascismo negro nazi alemán sino con todas las variedades de fascismo y precisamente con la advertencia más importante del libro de Wilhelm Reich la universalización del fascismo conforme se desarrolla el capitalismo por eso el libro de Reich tiene en la edición de 1933 en el momento mismo en que Hitler está subiendo al poder tiene cinco capítulos donde hace el análisis de la forma general del fascismo que coincide con ser la forma particular alemana como si dijéramos la forma dinero del fascismo que en una mercancía particular sin embargo se ve la síntesis de todas las posibilidades del despliegue de este evento de este tipo de relación social humana bueno pero Reich le va añadiendo capítulos a los primeros cinco de 1933 conforme sigue profundizando se va desarrollando el capitalismo y ya entre 34 y 36 ve lo que está pasando en la URSS cómo está desarrollándose el capitalismo dentro de la URSS y cómo emerge un fascismo rojo conforme se desarrolla el capitalismo en Rusia y conforme se sigue desarrollando el capitalismo en el planeta pues Reich va diciendo ah bueno hay que añadirle nuevos capítulos al libro hasta que en 1942 lo redondea y nos lo deja como está con 13 capítulos en total y que muestran el gran panorama de la universalización del fascismo en todas sus formas siendo la forma nazi la forma general la que nos entrega las claves para las demás y para reconocerlo más allá de que tenga bigotito el Führer en turno nos permite encontrar ah mira esta es la característica decisiva que nos permite decir que esto no solamente es autoritarismo esto no solamente esto no solamente es despotismo no se trata de que aquí hay psicología de masas del fascismo mediante miedo mediante terror se está creando una adhesión dependiente de las masas al líder al Führer etcétera si se quiere a los medios de comunicación que en el curso de la pandemia en el curso de la cuarentena se vienen aterrorizando como una práctica de maquiavelismo comercial lo menos para retener a la audiencia que fue la revelación que tuvimos de las grabaciones de los ejecutivos de CNN no pues hay que lo que hay que decir a propósito de la cuarentena hay que decir miedo 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 porque eso crea audiencia eso nos permite posicionarnos en la competencia y si eso hizo y hace CNN ¿qué están haciendo el resto de medios de comunicación? pues eso así que tenemos la generación de miedo por millones de personas por miles de millones de personas y esa es la creación de fascismo fascismo de colores independientemente de que la OMS no sea fascista ese es otro problema esa es otra discusión distinta bueno al interior de esa situación se está generando una situación de psicología de masas del fascismo total que este es el evento que a Reich le interesa contrarrestar contraponer frente a la represión sexual que genera neurosis y que genera plaga emocional base caracterológica del fascismo solo por eso me extendí en ese punto ¿cuál es la salida? ah bueno se trata de la construcción de un carácter en donde la represión sexual esté vencida bueno ¿cuál es ese carácter? entonces Reich lo llama carácter genital sigue carácter genital sigue igual que Freud exactamente sigue a Freud sigue a Freud porque ¿cuál es el efecto general de la represión sexual? es es la pregenitalidad es el atajar el desarrollo de la heterosexualidad hasta el logro de la genitalidad así que la represión sexual en las familias patriarcales no autoritarias no más patriarcales que conocemos no en todas sus diversidades nada más en las figuras generales por ejemplo que conoció Freud a fines del siglo XIX generan gente sana pero también generan neurosis y generan neurosis porque las personas se quedan retenidas en la pregenitalidad toda vez que es reprimida la sexualidad especialmente la heterosexualidad pero al mismo tiempo se les quiere imponer una regla de heterosexualidad procreativa cuando seas grande mi hijita cuando seas grande mi hijito formas tu familia y tienes tus hijos pero previamente toda la expresión de la sexualidad ha quedado reprimida día con día y ahora me exigen que yo cumpla con mis tareas y mis funciones bueno pues hay quien se inhibe hay quien sufre angustia hay quien le da el patrón y bueno ya lo logré con los hijos y ahora viene la paternidad todo el tema del desarrollo personal heterosexual queda minado queda aplastado y se vive entonces como neurosis bueno esto no es lo que sucede en el fascismo lo que sucede en el fascismo es que hay una familia patriarcal pero autoritaria es decir donde se redobla la represión sexual no es simplemente la represión sexual que conoció en las familias de Viena que llegaban los pacientes al consultorio de Freud sino son familias que en donde el padre son las familias de la pequeña burguesía alemana en donde el padre es también el patrón de la pequeña empresa entonces tiene la autoridad paterna para reprimir una vez pero también tiene la autoridad del patrón para reprimirte si eres mujer pues que no llegues tarde mi hijita porque mañana en la mañana tienes que chambear y oye como que tú mi hijo mi hijo primogénito estás viendo esa araña de mujer que anda por ahí si tú tienes que encargarte de la empresa así que hay que reprimir una doble represión una represión redoblada y entonces se crea una situación sin salida que emocional que Ray llama plaga emocional en su la el análisis del carácter aparece descrito puntualmente este carácter que es la base de la caracterología del fascismo bueno frente a esto a estas formas de en que la genitalidad quede desgarrada reprimida y que entonces se produzca masivamente pregenitalidad narcisismo sadismo masoquismo distintas formas de pregenitalidad que no logran acceder claramente a la heterosexualidad el fascismo no solamente crea neurosis sino que fija la pregenitalidad por esta redoblada represión y se y además de fijarla la enfrenta a la heterosexualidad y se le impone es la pregenitalidad dominando a la genitalidad a la heterosexualidad lo que tenemos en el fascismo esta es la combinación específica del fascismo la pregenitalidad fijada opuesta a la genitalidad y dominando sobre la genitalidad como se domina a la genitalidad pues pues véase si mira tú cuando seas grande si te vas a casar y vas a tener una familia la heterosexualidad procreativista queda exaltada pero ojo pero tienes que servir a la patria y tienes que servir al ejército y tienes que enfrentarte a las otras razas especialmente a la raza judía es decir se insisten en una serie de planteamientos que son pregenitales sádico masoquistas la crueldad y el seguimiento del führer y el misticismo generalizado son todas formas pregenitales y estas son las que son premiadas es de esta manera que entonces la pregenitalidad queda como dominante sobre la genitalidad bueno pues es frente a este cuadro tanto de pregenitalidad en contradicción con una heterosexualidad que domina que genera neurosis como una pregenitalidad que se contradice con la genitalidad y se la impone y genera entonces plaga emocional y el carácter propio autoritario del fascismo es contra esto que Wilhelm Reich propone un desarrollo de la energía sexual de las capacidades de goce de los seres humanos para relacionarlo con nuestro tema las capacidades de disfrute pero también de las necesidades sexuales no solamente de capacidad de goce sino también de necesitar ese goce de la riqueza de necesidades puesto que las necesidades sexuales se encuentran recortadas aplanadas en la pregenitalidad mientras que en la genitalidad se despliegan todas las posibilidades que podría tener el ser humano de necesidades y de capacidad de goce bueno es aquí en donde dice Reich así logramos que la sociedad en su conjunto no sea regulada de modo heterónomo mediante moral sexual represiva no sea dominada por un estado represivo y así seguido sino desde el individuo logramos que el mismo se autorregule de manera libertaria y entonces puede haber un gobierno democrático Reich lo llama democracia laboral retomando ideas de los consejistas alemanes y holandeses de Rosa Luxemburgo etcétera en sus los últimos capítulos de su libro psicología de masas del fascismo bueno para eso se requiere que se construya un carácter genital que logre la autorregulación los caracteres neuróticos pues no tendríamos o no tienen bueno hay que saber quién es y quién es no tendríamos capacidad de autorregulación tienen que reprimirnos desde fuera tienen que regularnos desde fuera se requiere del policía se requiere del maestro se requiere de la regla que te peguen se requiere de las orejas de burro que te humillen para que tú más o menos vayas creciendo y te pongas la corbata y vayas a la chamba etcétera etcétera total que aquí tenemos un carácter autorregulado el carácter genital ese carácter es para quienes con su conjunto de necesidades aparece como la flor de loto en el fango vamos a decir la flor de loto en el estanque aparece la necesidad de autorrealización no simplemente la satisfacción de necesidades básicas sino la autorrealización es toda esta dimensión la que Maslow ha cortado toda la dimensión energética de la autorregulación ya no aparece en el concepto de autorrealización de Maslow eso es problemático bueno ya me extendí mucho entonces simplemente para conectar con el tema que tocó Polo bueno como medimos una medición objetiva los criterios objetivos de medición de los valores pues tendríamos una serie de mediciones subjetivas y también el concepto de autorrealización de Maslow tiene ese vicio es subjetivo alude a un tema objetivo pero ¿y qué es autorrealización para ti? no pues para mí pregúntenle a Juliet la de Sade ¿cuál sería su autorrealización? pues el vicio bien recompensado y entonces pues Sade le construye un libro de 900 páginas para mostrar en qué consiste la autorrealización de esta persona lo que ella piensa la filosofía que ella tiene todo está bien construido entonces ese es un problema que tenemos en este alto concepto de Maslow la autorrealización la necesidad de autorrealización sí pero tus criterios no son objetivos tus criterios son subjetivos y se nos cuela entonces otra vez el culturalismo y el simbolicismo que tratamos de criticar por ejemplo en Lévitas y en Leys son excesivamente culturalistas claro hay que criticarlos porque no reconocen la naturaleza pero al momento en que la forma parte de la naturaleza humana la autorrealización pero qué criterio tenemos para eso perdió el criterio objetivo Maslow el de la autorregulación el de la construcción de la genitalidad perdió el terreno energético objetivo para poder decir esto esto es la base de los valores humanos supremos es la base objetiva de cualquier valoración subjetiva no que yo creo que yo creo que me podía desarrollar así puede ser y eso qué significa para la humanidad pues puede ser una falsa idea de mí mismo que me formo y que me estoy autorrealizando en ella pues sigue acabando en la beta negra podría ser el caso entonces cómo tenemos criterio objetivo para que la idea de autorrealización de una persona tenga criterios objetivos como para que la teoría de los valores vamos a decir Kant me propone bueno no trates a los otros como medios trátalos como fin bueno y cómo le hago pero que no Kant lo dijo hace más de 200 años y no muchas personas han intentado tratar de hacer eso y continuamente qué es lo que les gana vamos a llamarle ambición vamos a decir que hay escasez oye y no también será un carácter un carácter formado por el modo de producción capitalista y cómo forma ese carácter el modo de producción capitalista pues este de la represión de la sexualidad hasta generar neurosis y hipergenitalidad y este de declarar genitalidad que domina por sobre la genitalidad y crea fascismo así que hay un criterio objetivo para entender que esa posibilidad ética de tratar a los otros como como fines en sí mismos no sea solamente una propuesta de imperativo categórico sino que esté basada en la naturaleza humana que esté basada en las dimensiones objetivas bueno yo con eso concluyo y perdonen que me haya extendido por explicar un punto me fui por las ramas estoy contentísimo de haber leído en vida el libro de Julio Borbini hay mucho que aprender y me da gusto que no solamente yo aprendí mucho sino que hay mucho que aprender para mucha gente para todos los que se acerquen al libro bueno pues muchas gracias Jorge y ahora sí Julio vamos a escuchar sus comentarios bueno a ver muchas gracias por sus muy largos comentarios ya les informo que son las siete de la noche yo no tengo problema estamos platicando sobre mi libro este y muchos otros temas que trajeron la colación que obviamente son que son muy interesantes entonces voy a ver qué puedo hacer porque ya se me olvidó lo que dijo Francisco después de la esta cátedra que nos acaba de hablar sobre fascismo este Jorge y sobre Wilhelm Reich bueno este muchas gracias por tus comentarios Francisco me gustó mucho que los trajeras escritos y que fueras muy este cuidadoso con el tiempo este aquí anoté cuando estabas hablando de la mirada estrecha y aludiste al banco mundial este le puse aquí un comentario ni siquiera el pinche dólar diario nos van a cumplir porque dijiste que se fijaban la meta en un dólar la línea de pobreza en un dólar por día entonces yo anoté y dijiste y ni eso se proponen cumplir no es es lo que Luis Arizmendi llamaba el capitalismo cínico ya no tenemos nada que ofrecerle a la humanidad más que son sobrantes este desechables nos vamos a tirar al mar y eso que están frenando la automatización hasta donde pueden la automatización hubiera seguido al ritmo que arrancó en la posguerra estaríamos en una automatización total y se habría acabado la sociedad del trabajo este bueno entonces ni siquiera el pinche dolar diario este con Neval me gustó mucho tu comentario lo que se mide se puede mejorar yo hice un comentario creo que en una de las presentaciones del libro o de otro acabo de sacar un par de otras cosas este los las personas que están en el auditorio a lo mejor piensan que que tengo una formación muy coja y que se me olvidaron muchas cosas por las buenas observaciones muy atinadas de los comentaristas pero lo primero que quiero decirles a los tres es es que no todo cabe en un libro y no todo cabe en un libro pequeño y que yo me propuse un hilo argumental y que lo seguí al pie de la letra y que por eso este Pedro Hipólito no le expliqué a mis lectores de los cursos de marxismo de que el capitalismo es insaciable porque la forma este dinero mercancía dinero no tiene sentido a menos que el dinero la de sea de prima y sea aumentado y tampoco les expliqué el concepto de que el capital es dinero que va creciendo y que tiene que seguir creciendo ese no era el propósito del libro como lo dijiste no como sideline sino como crítica de cosas que no dije no destacó la sed insaciable no no era mi propósito no escribí un libro del capitalismo y no y mucho menos un libro del capitalismo actual di por supuesto que el público oculto que me lee sabe algunas de estas cosas este y que mi libro tiene sentido hoy en este tiempo aunque no fue escrito para este tiempo este es un libro en las presentaciones hicieron énfasis en dos periodos de 40 años tres los tres excepto Francisco que es mucho más joven que nosotros este llevamos 40 años trabajando estas cosas en fin porque ya en los 80 al principio de los 80 ya éramos este investigadores maduros y ya habíamos publicado y bueno este entonces llevamos al menos 40 años en esto este y entonces yo escribo y además me baso en autores viejos me baso en marcus marxismo y antropología lo escribió en los 60's la edición primera en español es del 73 este tengo ahí la edición original en la que no tengo así tengo las dos tengo una en alemán tengo todas las traducciones que se han hecho de marxismo y antropología aunque no domine yo los idiomas porque para eso están los traductores modernos y puede uno hacer unas clarificaciones tremendas y detectar donde está mal la traducción porque es tan confuso este pasaje pues claro porque Manuel Sacristán era muy buen traductor pero era como Wenceslao Roces era un poeta y le gustaba que el escrito fluyera y cometía imprecisiones igual que Wenceslao Roces cometió muchas imprecisiones en la traducción de del capital este entonces escribo el segundo libro creo que fue así fuiste tú este Jorge el que destacó que primero estoy de acuerdo con el cien por ciento de lo que dice Marcus y que lo igualo al cien por ciento de lo que dice Marx y después acepto la crítica en el segundo libro que conocí bastante años después del primero Language and Production que no está traducido en español es una vergüenza lo único que está traducido es el capítulo que publicamos en Desacatos yo intenté hacer traducciones nunca tuve financiamiento este libros de marxismo culto se venden poco y entonces las editoriales no le quieren entrar cuesta mucho hacerlos hay que contratar traductores especializados no cualquiera puede traducir la lengua es muy difícil yo intenté yo traduje junto con con una mujer muy buena este el capítulo cinco que es el que está publicado y fue un esfuerzo titánico de traducir el conjunto del libro pues este pero entonces efectivamente entonces esta es una historia larga por eso es una especie de biografía intelectual en las biografías intelectuales uno no piensa lo que pasó la semana pasada este Hipólito por favor este no está uno en la coyuntura está uno pensando en las cosas permanentes del ser humano en la sociedad capitalista que no cambia y a mí me siguen pareciendo verdades fuertes importantes lo que dice Marcos el marxismo y antropología y después lo que dice muy críticamente porque ahí sí hubo un cambio hubo una crisis del marxismo y en mi opinión Marcos en ese escrito en particular en ese capítulo que se tradujo en desacatos que es la posibilidad de una teoría crítica este es el más atinado de todos los neomarxistas o pensadores marxistas preocupados porque se nos cayó el sujeto revolucionario único que teníamos y ahora como y ese es el tema del texto una 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 es que si tiene Marcos razón en eso pero esta caída del sujeto revolucionario y de la URSS él la identifica con Marx URSS igual a Marx eso no es cierto no no eso no es esta esta ecuación es la que es problemática esta esta identificación es falaz y esta identificación la tiene Marcos porque se está pasando en por adelante no me va a dejar hablar no no adelante 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 yo no lo interrumpí este no ya sé a ver bueno está bien podemos discutir muchas horas este Jorge este por eso dije yo creo que es la mejor interpretación que hay sé que no coincide con otras visiones este y ahorita simplifique muchísimo su pensamiento al reducirlo a la cosa del sujeto revolucionario pero es que el tema central es ese para él y es yo compro esa idea totalmente y es el marxismo que yo siempre he sentido es el marxismo no es una teoría es un pensamiento para la transformación práctica del mundo eso es lo que dice él la posibilidad de una teoría crítica y entonces cuando se cae el sujeto revolucionario ya no tenemos sujeto revolucionario y entra en crisis el marxismo es porque falta la motivación el socialismo para construir ese mejor para soñar esos sueños diurnos de Ernest de Ernest Bloch para el deseo de construir un mundo mejor no surge cuando no hay necesidades radicales es decir es toda una discusión compleja en el libro están muy trabajados tanto las motivaciones radicales que es la expresión que usa George y Marcus en los pasajes que yo voy glosando este ese capítulo como necesidades radicales entonces se necesita la necesidad radical para querer construir un mundo donde esa necesidad se pueda satisfacer si solamente es el hambre si solamente es el esclavo si solamente es la negación de todo está muy claro que hay fuerte rechazo al capitalismo pero que lo que falta es la aspiración a una sociedad pos capitalista donde nos hayamos liberado de los amos y todos dejemos de ser esclavos bueno ese es el voy a seguir con el orden un libro casi inaprehensible dice por sutilezas bueno si hay pasajes muy sutiles pero el que tanto tú Francisco como Jorge aplaudieron mucho que es esa polémica la la polémica con Lévitas fue real este yo invité a Lévitas a ser colaboradora en el número de desacatos y entonces tuvimos intercambios de correos y ella muchos de los textos que yo cito ahí ella me los mandó por correo y muchos eran escritos especialmente para dialogar conmigo y otros y se basaban en cosas que había publicado y después leí con mucho cuidado a Lays a William Lays y tengo un escrito de 100 páginas casi yendo párrafo por párrafo a William Lays y haciendo una deconstrucción así es como por eso es que luego no cubro mucho entonces de repente me dice Hipólito tiene toda la razón que este Iván Iliche es muy importante en el tema de necesidades pues claro y lo tengo en mi agenda de lecturas desde hace 20 años y no he podido trabajarlo y así tuve en mi agenda de lecturas muchos años a Malinowski y después tuve en mi agenda de lecturas a Ryan y Desi y tuve el propio Maslow que ha sido tema tan caliente de muy buenas discusiones de de Jorge este ahorita regreso a a tus comentarios ah ay no déjenme no sacrificar totalmente el orden mi propia lista cuando Francisco Pamplona dijo eso hace 15 años o más Miguel Calderón que fue mi alumno le dijo pero por no 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 son 15 son así claro son los años en que desde que presenté mi tesis me dijo todo decepcionado yo estaba seguro que ibas a proponer una lista un esquema de necesidades tuyas entonces tú me estás recordando esa y les debo confesar que internamente esas cosas que tiene uno en las del cerebro pero que no he escrito una frase al respecto tengo la idea de que complementando las siete necesidades de Maslow con las tres necesidades psicológicas básicas de Ryan y Desi este casi tendría yo mi lista ideal después me faltarían algunas cosas me gusta el mundo de ese análisis comparativo que destacó mucho este Francisco de los esquemas de necesidades este el juego y el placer y la belleza son elementos que están ahí en algunos autores la Agnes Heller joven la que escribió ese texto que hasta donde yo sé solo existe en español debe existir en alemán obviamente pero yo no he encontrado publicaciones en inglés este y recojan ese texto que escribió sobre necesidades y que viene como apéndice en el libro editado por Pierro Batty teoría de las necesidades en Marx de Agnes Heller pero viene al final y es un texto notable sin una sola cita solo menciona un autor a Marx y lo menciona una vez no menciona a nadie más es un ensayo así se encerró la joven Heller brillantísima y soltó ese texto que es un texto maravilloso alguien dijo creo que fue Hipólito que se acaba de distanciar ahí le platican la teoría del pisogral de Marx ah en qué idioma es italiano italiano y ahí viene ahí viene lo del texto de joven que lo escribió lo escribió antes Hipólito que hipótesis para una teoría de los valores marxistas de eso sí estoy seguro porque son los dos textos más pequeños que he encontrado de Heller que me han aportado muchas cosas bueno entonces en mi propia lista sí este es el libro de entonces en las últimas páginas Francisco ahí viene un texto en el como apéndice que eso es una belleza dijiste Hipólito que Marcus y Heller se olvidaron de la alienación ahora sí tengo que decirte que te equivocaste este y que yo o enajenación o extrañación o extrañamiento como quieras este Entfremdung es la palabra en alemán más usual para la expresión y queda muy bien como enajenación traducido pero alienación se ha vuelto de uso más generalizado quizás porque es la única que se usa en inglés y es la que usa este Manuel Sacristán en la traducción del libro de marxismo y antropología el el capítulo último del libro ese chiquito libro es un gigante es un es el el libro más importante que he leído en mi vida para mí y tiene menos de 100 páginas este el último capítulo se llama la esencia humana y la historia o en la historia y son es el más largo de todos los capítulos es el mejor de todos los capítulos y es donde pone a sufrir el concepto de esencia humana que ha construido en los capítulos anteriores con el trabajo la socialidad la conciencia las tendencias a la universalidad etcétera lo pone en el marco de la historia y se le cae un pedazo y por eso es que construye el criterio dual el trabajo debe deja de ser autorealizador el hombre la socialidad el hombre es una falsa comunidad son relaciones reificadas en que tratamos a nosotros como instrumentos como decía Kant efectivamente en el capitalismo todos nos tratamos a todos como instrumentos incluso en la vida privada los matrimonios tienen que ver mucho con los dineros con esas cosas que resaltó este Jorge sobre la bueno este pero ¿a dónde iba yo? este así es que estaba con lo de la alienación entonces el concepto de alienación y reificación son tratados como no he visto en ningún otro autor por Giorgio y Marcos en ese último capítulo de marxismo y antropología justamente porque lo ve desde una perspectiva distinta a los demás lo ve desde la esencia humana que ha construido maravillosamente por cierto este Jorge este tienes razón mi ecuación no debe ser Marcos igual a Marx sino Marcos casi igual el doble signo horizontal con la curvita arriba casi igual a Marx porque si hay una cosa que me sorprende mucho después de leer a Marcos me puse a leer otros libros que no había leído ya había leído algunos sobre los manuscritos económico-filosóficos y el joven Marx y nadie tiene la visión que Marcos canta nadie esta cosa de la centralidad del carácter mediado del trabajo no lo encontré en nadie ni siquiera en los propios manuscritos lo he encontrado estoy seguro que a lo mejor tú sí te has encontrado algo Jorge yo sé que tú has leído a Marx cien veces más que yo y en amplitud y en y en profundidad pero yo no lo encontré este o sea yo creo que esa esencia humana de la que habla mi libro es más Marcos que Marx Marcos no solo interpretó a Marx lo construyó construyó esa concepción porque los manuscritos no son sistemáticos porque todo está suelto Adolfo Sánchez Vázquez por ejemplo en su libro sobre los manuscritos y el joven Marx no ve no habla del trabajo mediado y es el elemento central de todo el discurso es producimos herramientas y al producir herramientas mediamos la satisfacción de necesidades y la vamos alejando cada vez más y entonces en mi libro hablo de un nuevo libro de esta corriente psicológica de Homo Prospectus en donde dicen que la esencia del ser humano es mirar hacia adelante pensar hacia adelante ver hacia adelante y no Homo Sapiens y entonces por eso se llama el libro así Homo Prospectus y corresponde exactamente con este digamos la especie que se inventó a sí misma fabricando herramientas es decir no satisfaciendo sus necesidades con lo que tenía a la mano sino construyendo algo más que le permitiera estoy viendo las notas finales que tomé de Francisco este temas por tratar me hizo varias recomendaciones híjole ya de por sí está muy lleno el problema que tengo es que no puedo leer superficialmente nada ese es mi problema entonces tengo que optar entre leer muy selectivamente pero leerlo como yo creo que es fructífero leer a fondo en detalle el capítulo sobre Maslow de mi tesis doctoral tiene como 80 páginas arreglar un seguido es el más largo es el más trabajado de todos los capítulos y nunca encontré y debo de aclarar de otra cosa Jorge este en mi lectura me considero en este momento un estudiante de Maslow a pesar de que es de todos los autores que están en mi curso y su doctor el que más trabajé que más libros de él leí que más críticas hacia él revisé no encontré una que me acabas de ir de que hubiera se hubiera ido en construcción de la autorrealización porque no la presenta así no quieres repetir Julio porque fíjate que no te oímos de pronto ah se fue el sonido exacto sí cuando empecé a hablar de Maslow sí sí se fue ok a ver ahora sí me están oyendo bien bueno les decía que es el autor que más he trabajado pero al mismo tiempo es donde me siento estudiante por eso apareció David en el último capítulo y prácticamente en las últimas páginas de mi libro porque estoy volviendo estudiar a Maslow ¿por qué? porque me enfrenté a toda la corriente esta de bienestar subjetivo y a todas las escuelas nuevas de psicología este y empecé a descubrir mientras más ahondaba más descubría que el verdadero autor que está detrás de esos es Maslow y entonces dije y me lo estoy perdiendo ¿por qué? porque no cubrí todo Maslow mi tesis era capítulos de teoría de las necesidades cubrí la teoría de las necesidades de Maslow y sus temas directamente asociados de producción de los valores de Maslow no estudié ni trabajé la visión de la religión de Maslow la visión que tiene de la administración que es muy importante porque administración suena a una cosa empresarial pero en el fondo es las relaciones sociales de producción eso es lo que está en el fondo es la organización de la producción a eso se refiere entonces estoy volviendo a estudiar a Maslow con la idea de y al reestudiarlo por eso lo recuperé esas piezas liga tiene con este con Marcos los rasgos estos de la persona autorrealizadora efectivamente en la biografía que yo me encontré hay muchas críticas que dicen que coinciden un poco con lo que tú dices este Jorge dicen esa no es una necesidad ese es un invento de Maslow y lo hizo dicen sin evidencia suficiente y efectivamente él reconoce que tuvo a dos los nombra por nombre y apellido a Ruth Benedict y a uno que se apellida Horkheimer pero que no es no es Max Horkheimer sino es un arquitecto pero que venía de la escuela de Frankfurt por cierto y hay un tercero y luego en lo que más recientemente he leído hay dice que hizo una muestra que habló con mucha gente para construir la lista de rasgos de las personas autorrealizadoras en muchos ámbitos del mundo y tenía que ver con sus estudios sobre las experiencias pico se interesó mucho en las experiencias pico porque vio como la los momentos en que los seres humanos no autorrealizadores ven la posibilidad de cómo sería ser autorrealizador es un momento de iluminación este bueno pero entonces entre los temas por tratar este me propone ni más ni menos Francisco que discutir a Lukács eso es más difícil que lo que unos 40 es cierto que no te estás refiriendo a toda la obra de Lukács no estás incluyendo la estética estás pensando en las ontologías ¿sí? este tiene un libro que se llama ontología del ser social que hay versiones en dos tomos hay versiones en tres tomos y parece que nunca se publicó completa la ontología del ser social entonces Julio nada más para precisar estoy pensando en la ontología del ser social la versión corta que está en español en la editorial la cal en la introducción en la introducción a la sociología de la vida cotidiana de Agnes Heller junto con el libro de Agnes Heller sí él hace la introducción él hace la introducción y la introducción al primer tomo de la estética es crucial para entender el tema de la vida cotidiana porque las necesidades se dan en ese ámbito entonces no es que leas los cuatro volúmenes publicados de la estética ni historia y conciencia de clase y las ontologías en todas sus versiones no es algo muy acotado que creo que sí puedes y sí te da ok se agradece mucho la recomendación este porque dijiste algo de que hubo una pérdida ontológica yo siento que Marcos en la introducción de marxismo y antropología dice que dudó mucho en cómo llamar a su libro y que en algún momento pensó en el término que usó Lucas de ontología este pero no lo hubiera puesto el apellido social ese sería quizá una de las diferencias porque es una ontología más general es estoy pensando en los capítulos finales de dialéctica de lo concreto ahí como lo recomendaste ahí ahí Kozik se opone a la idea de que haya una antropología filosófica en el marxismo porque se pierde la conexión del ser humano con el cosmos y esa esa idea viene de Lukács y de Heidegger es muy importante porque es la que permite conectar al ser humano con la naturaleza y en las discusiones actuales eso es importantísimo importantísimo algo que señaló Jorge no tan a fondo pero que está en esa discusión entonces por eso les quiero comentar que yo traté de leer dialéctica en lo concreto hace 35 años y no lo entendí entonces no seguí leyendo o sea lo que no puedo hacer si quiero trato de hacer lecturas profundas pero llega un momento en que no me da y hay libros muy críticos lo mismo ha pasado con mucho del material de Bolívar de Chimbría que escribía muy crítica sus libros últimos eran más claros más este pero en fin este eso me pasó pero estoy seguro que ahora si voy a poder díte que la versión en inglés de marxismo y antropología no perdón si de marxismo y antropología en la versión en inglés que la conseguí muy rápido este quería tener era fue la segunda versión que tuve después ya conseguí la de alemán la de italiano la de húngaro este pero la versión en inglés hay una larguísima nota de marcos relatando un debate que tuvo con laurence creyber que era el editor de la editorial que publicó marxismo y antropología una cosa que está ahí en los países bajos este y laurence creyber pues es un marxismo ya era un marxista muy recutado sobre todo por sus estudios sobre el modo de producción asiático y la comunidad primitiva y estas cosas y entonces laurence creyber dijo que estaba mal el planteamiento que estaba negando el materialismo histórico porque ponía al mismo nivel que el trabajo la conciencia y la socialidad y que eso era negar la determinación por la producción por el trabajo por las fuerzas productivas de estos elementos sobre todo en la conciencia que son de la superestructura entonces para darle la respuesta este larga muy larga este marcus se apoya en karelkosik por eso venía al caso y es un texto buenísimo que demuestra que esas posturas son mecanicistas que los conjuntos orgánicos las las cosas no se pueden jerarquizar de la manera en que quería que las jerarquizaran laurias creyber y decir que una cosa es que sean los determinantes porque son los factores que cambian más rápido y otra cosa es que a nivel de constitución como elementos constitutivos de la esencia humana no estén a la par entonces esos tres elementos están a la par la universalidad corta horizontalmente y luego viene la conexión a la historia en el libro vieron que hay una gráfica una gráfica que no quise explicar porque dije si trato de explicarla me va a salir otro libro es un 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 años de dar clases yo doy clases de estas cosas yo doy clases de estas cosas a mis alumnos les enseño el pensamiento de marcus les enseño este paleoantropología les enseño las discusiones de los utopistas en fin este entonces años y años batallando para preparar la clase y explicar la visión terminé haciendo finalmente ese diagrama y está publicado en dos lugares en los dos está sin explicación en el libro este y en un artículo en un capítulo de un libro que escribí en inglés que se publicó en la India y también está así diciéndole al lector por favor que usted ya leyó lo que traté de poner todos estos elementos de una manera unificada está ahorita te digo en qué página está casi al final de las bases positivas de pero antes de las teorías de las necesidades bases positivas uno ahora no lo encuentro bueno después lo lo busco y les digo en qué página está es que creo que me fui muy adelante sí está en la página 90 es al final de la sección 2.4 este y si da para pensar la verdad este pero no aquí sí porque si no el libro nunca iba a salir así como no salió ni tesis bueno este la discusión sobre utopía pues tienes razón este francisco pero pues no puedes negar que está en el libro ahí está ahí está la gráfica exactamente esa es esa es sí pero está la utopía con tu archienemiga le evitas no pero el chiste es que no bueno no es una broma es una broma porque si alguien sabe de pensamiento utopista en el mundo es Ruth le evitas créeme sí yo solo me apoyé porque solo conocía un libro de ella de concepto utopia que tiene capítulos de William Morris uno de Ernest Ploch en fin tiene unos capítulos formidables con una es erudita y luego sacó otro libro mucho más metodológico este del 2011 que lo acabo de encontrar este y bueno y lo que dice sobre blog ahí me quiero referir a a mi amigo en paz descanso Luis Arismeni porque me impresionó mucho ahorita Francisco ver que que has leído el principio esperanza hay muy pocas personas en el mundo que hayan leído el principio esperanza con sus mil ochocientas páginas o más este y uno sí sé que lo había leído completo y lo había trabajado y que lo dominaba de pies a cabeza era Luis Arismeni y una de las mejores conferencias que he oído en mi vida una conferencia que dio Luis Arismeni sobre el principio esperanza ver su no en mi curso en mi curso de esencia humana mi curso se llamaba curso esencia humana bueno la justicia y la transformación social así se llamaba mi curso y obviamente en lo bueno veíamos todo el pensamiento utopista y ahí fue a dar la conferencia hasta donde sé yo tengo un un texto que es el texto que él llevaba como notas en su celular me gustó tanto que le dije oye dámelo por escrito me dijo es que fue mitad basado en un texto que llevaba y mitad improvisado y entonces me mandó son once cuartillas ese texto por mi porque articula los tres tomos del principio esperanza iba viendo como es un elogio de elogio me convenció que la utopía es lo mejor bueno Hipólito ahí me costaron mucho tus trabajos tus comentarios porque se refería un poco a mi libro y más a cosas que tú has estado leyendo este y entonces la mención a filosofía moral y la teoría de los valores es muy importante para mí es lo que estoy trabajando ignorita este como saben ustedes mi columna la copiada se llama economía moral entonces la palabra moral no la confundo con un árbol que da moras como los políticos fristas de un año este sé de qué se trata y la liga con los valores por eso es que me mi hipótesis para una teoría marxista de los valores y estoy leyendo muchos de los libros acabo de terminar un curso esta semana me tienen que mandar sus trabajos finales mis estudiantes un curso sobre bienestar humano en el Colegio de México este es son los mismos temas con los que preparé este esos dos números de la revista encuentro en las que Jorge Verazo fue comentarista y creo que Francisco estaban entre los asistentes este y una de las cosas que descubrí fue a un autor que yo había visto pasar igual que a Iván Inch y a otros así por mi por mi agenda libros que pone uno en el burón para que no se le olvide que lo tiene que leer o que lo pone encima de la computadora para que no se le olvide revisarlos este el ay a quien me iba a referir a quien me iba a referir a quien me iba a referir a señor un libro nuevo por accidente porque lo cita el autor es por eso que me fui este Garrett Thompson felicidad florecimiento y la buena vida y luego el subtítulo una visión transformativa para el bienestar humano lo he citado en una cosa de que es un filósofo que escribe mucho sobre necesidades y estos temas ética ética del desarrollo es un libro más más importante lo he citado lo busqué estaba disponible en Amazon lo compré y me cambió la vida me cambió la vida casi tanto no no tanto como pero me trastornó todo mi curso porque lo empecé a leer y me fasciné y es que adopta una actitud totalmente distinta que los defensores del bienestar objetivo y que los defensores del bienestar subjetivo no sabemos que es el bienestar muy importante saber que es el bienestar y hace una crítica demoledora sobre todo de los del bienestar subjetivo y se apoya mucho en los valores se apoya mucho en los juicios evaluativos y me ha estado enseñando que mucho de lo que yo he hecho en mi vida son juicios evaluativos entonces apuntaste bien Hipólito efectivamente yo siempre supe cuando me puse a trabajar pobreza que la pobreza no había criterio objetivo externo para delimitar que implicaba una valoración un juicio de valor y desde entonces muchos años antes de leer a Hilary Putnam y saber que los filósofos manejan una cosa que llaman los conceptos embrollados donde hechos valores no pueden distinguirse por cierto el libro y el autor lo vi referido por Amartya un profesor de Harvard el colapso se llama su libro el colapso de la dicotomía hechos y valores entonces ahí aprendí algo que ya sabía porque lo hacía intuitivamente o sea una de las cosas que estoy aprendiendo ahora estoy en una etapa como de hacer mi autobiografía intelectual llevo sexta entrega en la jornada que se llama historia de una vocación se la recomiendo a los que nos estén escuchando este y la vocación es la mía por estos temas de pobreza bienestar humano este procesamiento humano es mi vocación llevo cuarenta años este entonces en esta etapa autobiográfica este me estoy dando cuenta que muchas cosas no las sabía no las podía verbalizar pero que ya no las sabía que las intuía como esto de no necesariamente del embrollo entre hechos y valores sino yo sabía que estudiar temas como la pobreza era entrarle a hacer valoraciones y que las valoraciones se fundamentaban en la concepción que tengamos del ser humano incluida la esencia humana por eso cuando descubrí a Marcos en 1989 en Colombia lo leí de un tirol y al año siguiente ya había escrito un capítulo más o menos largo de un libro que es una de las cosas que nada en esta entrega de una de las entregas de historia de una boca este como descubrí a Marcos y como por primera vez entonces antes de que pensara yo la palabra florecimiento humano ya había captado a Marcos y estaba ahí y estuvo desde 1989 hasta 2005 que salió la tesis doctoral ese fue el periodo que tardó en madurar o o o o y lo mismo me pasa con otras cosas entonces este bueno entonces estaba yo con claro estos temas de valores filosofía moral Luis Arismendi dejó escrita una reseña de este libro que estamos comentando hoy mañana la entrega de mi columna de la jornada hace la síntesis de la primera parte de la reseña de Luis y ahí Luis destaca el papel en mi desarrollo intelectual de la expresión economía moral y creo que percibió mejor que yo la centralidad de ese punto pero cuando yo descubrí la expresión economía moral ya había hecho un montón de cosas que reflejaban mi comprensión de la economía moral o sea la expresión economía moral la cuña aunque él dice que no este E.P. Thompson el historiador marxista britán este que narró los motivos del pan cuando narraba los motivos del pan en Gran Bretaña en el siglo dieciocho la gente protestaba porque el precio del pan ya no les pedía sobrevivir y entonces asaltaban las panaderías asaltaban los molinos donde estaba la harina y no se apropiaban del pan o de la harina la vendían al precio justo al precio moral y ese es ese es por eso acuñó el término este de la economía moral es una economía que ante todo tiene enfrente el derecho a la vida es la vida lo más importante para la economía moral este cuando empecé a escribir mi columna con ese nombre al principio era un colaborador de opinión de la jornada cuando me dieron espacio de columna ponía yo economía moral y ponía un lema debajo el lema dice el alza del hay perros debe ser aquí donde estoy yo porque yo no soy loco el alza del precio del pan equilibra la oferta y la demanda de pan pero no satisface el hambre de la gente esa era la explicación que yo daba el concepto de economía moral y que se opone es el apuesto a la economía política es cínica cínica por excelencia bueno Iván Illich es no solo Iván Illich como tú lo dijiste yo no sé por qué lo juntas con André Gor este Iván Illich no he podido no he podido entenderle cuál es su onda igual que a sus seguidores que son Gustavo Esteva en México y todos los antidesarrollo es toda una corriente de pensamiento muy respetable pero con la que no estoy de acuerdo entonces por eso no me atrae mucho en cambio André Gor sí André Gor lo he trabajado mucho y lo he trabajado sobre todo en el tema de ingreso ciudadano universal es un tema que estoy trabajando mucho y es el mejor autor al respecto y él dice se acabó la sociedad el trabajo pagado entonces Hipólito si ya se acabó la sociedad el trabajo pagado para qué vamos a hablar del capitalismo hablemos de cómo salir del capitalismo está bien Paul Varane ¿más fuerte? no que todavía falta un tramo para salir del capitalismo todavía hay que seguir hablando del capitalismo un rato y claro que también de salir del capitalismo pero Paul Varane decía que hay dos clases de críticas y yo Paul Varane fue así como estaba yo en segundo año tercer año en la Escuela Nacional de Economía leí primero leí la la economía política del crecimiento y después leí el libro que hace con Suisi de capital monopolista y los dos me impresionaron muchísimo y creo que es en la en la economía política del crecimiento donde Paul Varane dice que hay dos tipos de críticos los que son puramente de denuncia que denuncian los males de un sistema del sistema capitalista y hay el crítico y ahí pone a Marx que además de denunciar los males entiende su necesidad obviamente si hay alguien brillante y paradójico en eso es Marx el más grande admirador y el más grande crítico del capitalismo y entendió como nadie la necesidad y la necesidad del capitalismo y siguiendo a a Jorge uso esa expresión de límite objetivo del capitalismo que tú me sugeriste que era el nombre correcto para un pasaje muy importante de los gondrise que viene narrado en el libro donde pues Marx prácticamente anuncia el fin de la teoría del valor el fin de la aplicabilidad y la teoría del valor y el fin del capitalismo y después en el capital se olvidó de eso hay una unas rupturas ahí muy interesantes también en los gondrise están más presentes las necesidades radicales que en el capital este pero aquí 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 hay un tema que pues que es la visión que tiene André Gors de cómo salir del capitalismo digamos y cómo pensar pensar en una utopía en el momento actual pero nada más para quizá en otro momento lo podemos ver André Gors trabajó mucho con Iván Illich o sea André Gors tú debes saber que publicó varios libros con el nombre de Michel Bosquet de temas de ecología y buena parte de esos libros que es una crítica digamos de lo que el capital hace con la naturaleza a los bienes comunes en general los sistemas los ecosistemas están partiendo de Illich o sea es es un trabajo junto con Illich ¿no? entonces es muy interesante porque esa época que de alguna manera es la que estamos ahora ahora reviviendo yo diría ¿no? porque es en los años sesentas ¿no? o sea están escribiendo en los años sesentas y setentas de estos temas ¿no? y ahora vuelven a tener actualidad yo creo que ahora van a volverse a publicar y a ser nuevamente discutidos porque durante este largo periodo neoliberal que hubo un acoso a toda la teoría crítica esos autores fueron de alguna manera olvidados o reprimidos ¿no? ya no se reeditaron vamos y ya no hubo una nueva reflexión sobre ellos entonces nada más comentarios está muy bien tu comentario no he leído efectivamente los trabajos de André Gurs sobre temas psicológicos aunque los tengo en mi lista de lectura porque me fui me fui directamente con los los más recientes y ahí pues John Bellamy Foster es insuperable es un maestro de maestros en el tema ecológico y en el pensamiento de Marx sobre el tema ecológico y entonces ya tenía yo como mis tengo como mis grupos de lectores de autores para ciertos temas y ahí no entro André Gurs André Gurs entró a la cosa en el trabajo este la primera vez que lo leí cuando me enteré del toyotismo y esas cosas y de ahí empecé a leer bueno este a ver tus recomendaciones y con eso termino este Jorge Marx ya quedamos que no es igual a Marx sino casi igual a Marx en Marxismo y Antropología y que la crítica de al Marx del capital sin probar te confieso que aunque me gusta mucho la postura de Marcos sentí que le hacía falta más argumentación demostrando ese finalismo que hay en Marx porque él dice no solo es teología sino que es finalismo total el socialismo es la única estación y que reconstruye la historia para atrás a partir dice de valores ya elegidos tú eliges tus valores hoy y es muy fácil reconstruir la historia para atrás y decir cuál es la estación final de ese tren que ha venido entonces claro es este pero estoy de acuerdo que tengo que tendría que trabajarlo más porque es un tema muy fuerte aunque no aborda en detalle este tema el capítulo de la posibilidad de una teoría crítica que se publicó en desacatos número 23 fue comentado por Bolívar Echeverría en la presentación que hicimos del número de desacatos 23 y los alumnos de Luis Ariesbendi grabaron la presentación verbal de Bolívar porque no llevaba más que notas brillante para con notas articular dar un entonces lo transcribieron él lo corrigió yo lo traduje al inglés y se lo mandé a Marcos estaban vivos los dos y Marcos contestó su réplica se llama Karl Marx un legado y es sobre ese capítulo es sobre ese capítulo pero la discusión es un poco rara es muy metafórica el comentario de de Bolívar se va por aquella figura que yo no conocía la conocía ahí este del del jorobado jugador de ajedrez que está escondido debajo del tablero creo que es de Walter Benjamin es de Walter Benjamin este entonces dice que el materialismo histórico es como como el jorobado le gana a todos pero su forma de ganar no es muy elegante en términos de la ciencia contemporánea entonces toda esa parábola la hace Bolívar para decir que el aparente cientificismo del capital y su aparente espíritu positivista es para convencer a los del otro van dar la cara entonces el jorobado nadie lo veía el que jugaba era otro ser normal el jorobado le daba quien sabe con que señales la la información de que artieza tenía que que mover pero este aunque se va por ese lado es una discusión muy importante desacatos está disponible en la página web de la revista es el número 23 de la revista se puede bajar todo el número imprimir y guardar en tu computadora lo que quieras no tiene restricciones al usuario y es una discusión muy interesante porque pues Bolívar Echeverría y Jorge Marcos se nos murieron muy seguiditos Bolívar en 2010 y Marcos en 2016 estábamos esperando la contrarréplica de Bolívar lo estaba presionando Luis lo estaba presionando yo y le decía es que Jorge Marcos está ansioso esperando y cada rato me pregunta no contestaba Bolívar no contestó sin embargo y luego ya ya no había esta este debate que quedó inconcluso está publicado en inglés también en Tesis Eleven yo le envié esos materiales a un ex alumno de Jorge Marcos él los publicó en un número de homenaje a Jorge Marcos en en Tesis Eleven como vivía en Australia Tesis Eleven el tema de Maltus a ver tematizar la crítica al Banco Mundial para empezar es otro libro y para empezar y para seguir es un sería un libro en el que ya yo ya no podría decir mucho Thomas Pogue y un hindú Sandray algo así han escrito libros enteros criticando minuciosamente así siguiendo la tu país por país este una crítica lo han demolido han demostrado que es un invento fíjate nomás la conclusión más básica la línea de pobreza que usan que empezó siendo un dólar luego subió subió a uno veinticinco luego subió a uno no sé qué y ahorita está en uno noventa y cinco es más baja en términos reales ahora que cuando empezaron a hacer las celdas entonces automáticamente produce y lo demuestra Sandray se me va se me va el nombre del coctor es un economista Thomas Pogue es filósofo seguidor de John Rawls este estudioso de la pobreza y luego tiene un movimiento se llama ASAP Academics Against Poverty me falta la S Academics no sé qué Society Against Poverty este es un militante es un militante de la la cosa y es profesor de Yale es un profesor muy distribuido de permíteme una idea Julio mira no es que yo pidiera que tú escribieras otro libro que además pues sí lo merece el tema de la crítica al Banco Mundial sino que mira en tu propio libro para en la crítica a a a a a a a todos los que han tratado sobre las necesidades a ver qué tanto te acercas o te alejas tú no tú sino a un criticado tú levitas qué tanto te estás acercando o alejando de la medición y la concepción del Banco Mundial yo creo que resaltaría mucho tu trabajo de crítica a estos autores remitiéndolos mira es que a quien hay que discutir es al Banco Mundial amigo y tú al momento de discutirlo tú Marti Asen al momento de discutirlo mira cómo quedas prisionero en el argumento del Banco Mundial o mira tú tú Levinas Levitas cómo al discutirlo por la supuestamente por la izquierda cómo no estás rebasando el horizonte del Banco Mundial es a lo que me refiero cómo serviría de de fondo de contraste cómo el problema es cómo están midiendo la riqueza y la pobreza los del Banco Mundial y cómo hay una serie de intelectuales que intentan dar una alternativa y se quedan a la mitad o poquito más abajo de la mitad y cuando creen que están superando no entonces se nota a ver cómo le hacemos a ver tomemos a Marcos tomemos a Maslow y van a ver cómo vamos avanzando paso a paso y si se puede esto es a lo que me referí está muy bien ya entendí resaltaría el fondo de el fondo de lo que se está discutiendo pues lo he hecho lo he hecho en otros escritos pero es que he escrito tanto sobre el fondo este uno de mis primeros trabajos regresando después de esos años que estuve en Colombia este cuatro años en un proyecto de fue una crítica a tres trabajos de organismos internacionales sobre la medición de la pobreza uno era el Banco Mundial otro era la Cepal y otro era la FAO y los tres es un un trabajo que salió en una revista venezolana sí venezolana sobre nutrición es que los tres hablaban de pobreza extrema o de pobreza alimentaria este no he hecho en muchas ocasiones pero aquí hubiera sido útil pero bueno ya veremos si hay una segunda edición o nos vamos por la edición ampliada David la edición ampliada va a tener treinta y dos volúmenes al paso que vamos este luego me sugeriste mal yo no había hecho esa asociación me imagino que es el Banco Mundial asustado por los ocho más de ocho mil millones de habitantes del planeta se vuelve malthusiano y quiere la píldora este la esterilización este pero así como para hacer un discurso y ese síntoma y ese síntoma de que el dólar la medición de la pobreza va va disminuyendo conforme avanza el desarrollo capitalista pues ¿por qué? pues porque quieren recortar gente semana bueno eso está muy claro digo la postura del Banco Mundial no me la tienes que explicar este pero la liga con Malthus no la había hecho este bueno lo de valores de uso nocivo ya lo platicamos una vez es un tema muy importante que no lo he trabajado no sé si da para este libro pero sí debería estar por lo menos mencionado de alguna manera este porque es muy grave que no sólo se trate ya de producir para satisfacer necesidades o necesidades supuestas sino se es producir sabiendo que se produce un daño a la gente y bueno y toda la cosa asociada al cambio climático de ser resultado de esas maneras de producir ahora que producimos y que usan las personas como consumidores y que usan como productores también yo veo a los esta boba que se puso de que ahora ya no barren los este las hojas que están tiradas en la calle ya no las barren con escobas ahora las impulsan con aire con unos como los secadores de pelo que usan las mujeres pero gigantesco y entonces son motores que avientan aire y entonces van recorriendo las hojas y entonces esos pobres están sordos porque se puede oír el ruido y molesta a 30 metros y no y no usan protectores entonces es no solo valores de consumo nocivos sino valores de uso como herramientas nocivas herramientas muy ruidosas como esta y necesarias ya casi acabo te gustó mucho el debate con levitas y leyes este a lo mejor lo puedo ligar con Rodilar haciendo una revisión detallada dices que es economía política del signo verdad el libro de Rodilar economía política del signo crítica de la economía política del signo el signo de Rodilar donde menciona que es lo que cita este leyes leyes lo cita sin citarlo lo repite sin citarlo sin mencionarlo así es un capítulo el título de un capítulo del libro se llama así el carácter ideológico de las necesidades este y bueno más no aquí a lo mejor si hay un desacuerdo de fondo en lo demás este me es me dio la impresión a ver primero ¿por qué Maslow no se basó en Reich? no sé lo que sí sé no es la idea Maslow se basó en Reich Maslow se basa en Reich pero no lo cita ese ese es el punto se basa en Reich y no lo cita y se basa en el concepto de autorregulación de Reich pero este concepto es un concepto energético pero Maslow le corta el tema energético objetivo y lo deja solamente como una cosa valorativa la autorrealización ¿por qué lo hizo? porque pertenecía a la psicología humanista y muy cercana al psicoanálisis humanista tanto los psicólogos humanistas como él Maslow y otros se verán los nombres este como Fro rompieron la idea de la libido como la energía principal que mueve al ser humano entonces Maslow sería incoherente si hiciera una teoría de la motivación basada en la insatisfacción de necesidades y terminara con una teoría puramente este de energía libídica o sea yo apoyaría a Maslow en ese distanciamiento pero tu crítica es que al hacerlo rompe 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 la conexión con la naturaleza el criterio objetivo la conexión con la naturaleza el criterio objetivo eso me suena a biologicismo y si bien es cierto que no todo es sociobiología en la naturaleza y estoy de acuerdo este Fro mismo rechaza mucho las cosas muy biológicas este y no creo o sea es todo un tema grandísimo yo conocí muy de cerca ahorita este a ver Francisco si Francisco quiere intervenir si nada más para decir lo siguiente yo te te propuse ahí a un autor que es poco leído es muy importante es de la escuela de Frankfurt Alfred Lorenzer él tiene un libro bueno él tiene un librito excepcional que se llama bases para una teoría de la socialización y ahí vienen argumentos a favor de lo que está señalando Jorge y en contra digamos del psicoanálisis humanista que abandona la idea de la libido como fuerza principal este energética de conexión con la naturaleza y establece un diálogo fenomenal crítico con Piaget y otros autores es un libro muy pequeño este no no es difícil de acceder digamos este no está en la red en un pdf pero prometo este hacerlo y se los hago llegar este es fenomenal es algo único no los tienes que mandar a todos si claro que si si no tienes el correo de todos porque nos mandaron correos colectivos donde vienen los correos si yo yo se los hago llegar claro que si lo biológico no es lo único objetivo frase entrecomillada hipótesis no no está una afirmación así somos seres biológicos pero no solo somos seres biológicos entonces no me gusta convertir a la biología en lo que era las relaciones sociales de producción en Marx en el materialismo histórico en el determinante de todo entonces uno puede llegar a la conclusión que hay cosas objetivas porque las observas a nivel de la conducta de las expresiones humanas del lenguaje humano este y no necesariamente porque las observaste como impulsos eléctricos en el cerebro entonces el deseo de autorrealizarse es algo que se observa y ahí entra lo de Piaget este Francisco tú me dijiste que me hacía falta ese tema este cuando di el curso este de esencia humana me metí con Witowski y con Piaget y es muy interesante porque lo más interesante es cómo se desarrolla el niño porque se hace un paralelismo con el cómo se desarrolla la especie entonces cuando uno observa a niños y observa su deseo por hacer las cosas por sí mismos por ser independientes se da uno cuenta que el impulso a la autorrealización es innato al ser humano sin que sepa dónde lo ubico en qué partecita del cerebro ni en qué gene ni en qué entonces hay cosas que las las metodologías de otras ciencias nos ayudan la de Piaget era formidable era observar a los niños este la de Witowski también este bueno Vygotsky Vygotsky no no Vygotsky estaba yo diciendo lo más bueno y bueno pues ahí termina mi mis reacciones a todo lo que dijeron este lo del carácter autoritario ya que sabes tanto de eso yo tengo la idea yo estuve muy cercano a a Fromm y al Instituto Mexicano de Psicoanálisis en los bueno en los sesentas cuando todavía vivía Fromm en México este y tengo la idea de que alguien de ese grupo del círculo del Instituto Mexicano de Psicoanálisis me comentó que Adorno y Fromm estaban trabajando en un libro sobre el carácter autoritario sabes algo más el libro salió yo me quedé con la impresión de que se pelearon que no estuvieron de acuerdo en algunas cosas y que por esa razón terminó saliendo Eric Fromm del Instituto de Frankfurt tú sabes algo más claro pero no así es como dices pero ocurre que si sacaron autoridad y familia de la escuela de Frankfurt si lo publicaron y hay aportaciones de Fromm en el texto pero ocurre que mira Fromm es un gran psicoanalista indudablemente pero Reich se quejó en varias ocasiones de que Fromm lo saqueaba lo saqueaba exacto lo explícitamente lo dice y dice en donde la palabra si saquear saquear exacto lo plagiaba pues lo plagiaba y entonces decía es que este lo dije yo y él y él lo está proponiendo pero lo propone disminuido sin las sin la raíz y el fondo que yo le doy en mi texto total bueno el concepto de carácter autoritario lo puede uno encontrar en psicología de masas del fascismo 1933 ¿de quién? de 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 Wilhelm Reich ah sí de Reich no tengo la menor duda lo que quería saber era de adorno y de claro pero el concepto carácter autoritario es de Reich pero lo lo retoman sin citarlo como si lo hubieran inventado lo retoman en autoridad y familia y luego en la autoridad y familia del instituto de Frankfurt del instituto de la escuela de Frankfurt el instituto de investigaciones sociales de Frankfurt y luego y luego bueno pues vamos a hacer un libro sobre el carácter autoritario y nos peleamos sí pero el concepto lo propone Reich sobre unas ciertas bases que es las que estoy tratando de plantear basado en la plaga emocional el carácter autoritario está basado en la plaga emocional que aparece en el en el libro de Reich el análisis del carácter como la figura de neurosis extrema es la base del fascismo ya ok ya esa es la idea pero ese sería el pleito con Reich no con Adorno es yo me quedé a lo mejor hay a lo mejor hay una confusión Julio porque Adorno publicó un conjunto de investigaciones muy importantes que él dirigió empíricas que se llama la personalidad autoritaria y yo sé eso sí lo sabía entonces pues a lo mejor hay alguna confusión entre carácter y personalidad porque autoridad y familia ahí participa From es un estupendo ensayo el que y participa Jorge Heimer que es el que va al frente del libro es Jorge Heimer es que les iba a comentar algo este ay ya se me olvidó bueno creo que ya acabamos este diálogo este el ah claro les iba a decir esto uno de los primeros libros que leí de From fue el miedo a la libertad este y si mal no recuerdo el concepto central es el carácter autoritario en ese libro claro porque el propio concepto de miedo a la libertad es de Reich y Reich se queja explícitamente de que óigame pero el título este el título lo está usted saqueando de mi de mi de mi teoría sobre el fascismo y bueno From se queda callado pues pero el propio título del libro es una un pasaje de una argumentación reigiana en fin bueno ah porque además tiene que ver con el fascismo claro es el miedo a la libertad como el libro es el surgimiento del nazismo en en Alemania es un libro que a mi me impactó mucho pero no he leído a reich bueno pues yo por mi parte termino y quiero decirles que estas tres horas cuarenta minutos que llevamos conversando son las mejores tres horas con cuarenta minutos que he tenido en mucho tiempo primero porque se lo lleva es apasionante y segundo porque son muy buenos conversadores ustedes podríamos seguir conversando muchas horas muy alto nivel por favor todos mándenme lo que tengan por escrito si tú hiciste un escrito Jorge Francisco dijo que hizo un escrito el que no sé si su escrito es Hipólito o si no tienes escrito si ok porque a ver si hacemos una publicación y un seminario esta ya es la tercera presentación del libro y la anterior estuvo también muy buena en la facultad de ciencias políticas la primera fue la que no estuvo tan buena pero entonces podemos hacer un seminario varios en los que participaron un seminario que dure todo un día con lejos si no entonces ahí abordamos este más lo tema por tema psicológico la vertiente psicológica la vertiente bueno pues somos unos serviditos yo quiero también agradecerles a Julio a todos ustedes a David esta oportunidad de dialogar sobre un tema que es como bien dice Julio apasionante extraordinariamente importante realmente enseña mucho de la de lo que la riqueza de toda la discusión marxista de toda la discusión antropológica filosófica todo lo que está dicho y quisiera decirles que aunque estamos aquí ahorita comunicados por medios digitales si fuera posible en los próximos meses que se reanuden a situaciones presenciales actualmente yo soy el presidente municipal de esta ciudad de Jalapa y me encantaría invitarlos a que vengan aquí vamos a pensar en octubre noviembre cuando ya todo esté quizá mejor verdad eso esperamos y me encantaría tenerlos aquí y agasajarlos y agasajar a mi gente que vea que estos debates son sumamente ricos y que se aprende mucho la verdad yo creo que aprendí mucho de toda esta discusión y bueno queda abierta la mesa para seguir dialogando con ustedes lo agradezco mucho de verdad muchísimas gracias por la invitación y yo creo que todos estamos prestísimos porque Jalapa me encanta el museo de antropología es mi santuario mi segundo santuario entonces este y tengo muchos amigos allá y hasta familia una sobrina mía la contrataron la acaban de contratar hace unos meses en la Universidad Veracruz magnífico es magnífico digo ya para tener a la familia aquí reunida hacemos todo bueno muy bien excelente bueno el anfitrión que le dé fin a la reunión muchas gracias David muchas gracias a todos gracias pues fue muy fue muy buena esta reunión fue muy interesante es una creo que es una oportunidad aunque estas estas reuniones virtuales no permiten muchas cosas es a lo que estamos acostumbrados es a las discusiones presenciales pero pues aquí pues afortunadamente pudimos salirnos del tiempo y entonces pues mire es una gran riqueza que tanta gente que tiene tantas cosas que decir sobre un tema sobre el que tanto hay que hablar tanto hay que oportunizar y que es tan actual tan importante y en torno a un una obra tan valiosa como la de julio pues que hayamos podido hacer esto ¿no? se me decía Juliel que hubo algunas preguntas del público no sé si consideren que todavía por lo menos que las podamos escuchar que sí que todos salieron en el curso de la reunión ¿están en el chat? ¿bien? o las vas a leer yo se las comento la primera pregunta que surgió es de Carlos Acosta y dice primeramente les manda saludos y la pregunta es ¿qué pistas puede darnos el análisis de la pobreza sobre la composición de las clases sociales en México? es lo malo de ser como pobretólogo que de una vez todas las preguntas ¿no? la segunda pregunta es igual de Carlos Acosta y dice ¿las clases trabajadoras o desposeídas son lo mismo que las personas en pobreza? y una última pregunta que es me parece que para Jorge dice perfecto el planteamiento de Jorge y pregunta ¿podría existir un vínculo entre ese planteamiento de la autorrealización del ser humano con la autopoiesis que plantea Maturana? esas serían las tres preguntas bueno es para otra ocasión ¿verdad? pero ya que se escuchen por lo menos para que la reflexionemos sí además son temas asociados pero no son directamente los temas que hemos discutido este la composición de la pobreza y las clases sociales es muy importante de hecho la clase social se ha usado como concepto dentro del cual la movilidad social es alta entonces eres miembro del proletariado y puedes tener movilidad alta naciste con un este en un hogar de un proletario de trabajo simple y puedes llegar a convertirte fácilmente en un trabajador calificado y te mueves dentro de la misma clase cambiar de clase es la movilidad difícil entonces el concepto de clase sirve como un como un distinguidor de barreras a la movilidad social que no es tan transclasista como como pensamos entonces el análisis de clase de la pobreza es muy interesante eric homin wright sociólogo marxista ha producido hace pocos años hace un análisis que le llama análisis de clase de la pobreza es experto en clases sociales y en uno de sus libros dedica un capítulo a finalizar la pobreza en correspondencia con las clases este y los desposeídos pues si los desposeídos es es una forma de definir a los al proletariado es el que no tiene medios de producción estos son los desposeídos pero hay de desposeídos a desposeídos porque hay proletariado que tiene una casa que tiene muebles que tiene en fin hace un equipamiento doméstico y hasta ahora está un automóvil viejito y hay otros que ni eso este entonces hay hay graves de disposición nos vemos en Calapa yo lo dejo para que estén muy bien y muchas gracias Polo y otra vez felicitaciones por ese gran libro muchas gracias que venga que venga de ti una felicitación es un gran honor tienes fama de duro y de crítico no 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 pero no es la para discutir y que profundicemos no es para no es para destruir es para es para estoy valorando tu trabajo altísimamente y bueno a ver pero a ver Maslow Maslow debe estar en el centro Maslow sí pero hay que hacerle una modificación Maslow es consecuente desarraigando su concepto de autorrealización respecto de la autorregulación de Reich es consecuente pero nosotros no nosotros tenemos que tener el concepto de Maslow más el otro para no perder el tema del arraigo de la cultura con la naturaleza estoy de acuerdo con eso felicidades Julio mucho gusto gracias por la invitación adiós Julio un abrazo